Ok, vamos con este verga rapidito, güey. Este güey vende cosas chidas, eh. Ni sabía que me iba a dar algo. ¿Qué pedo? Ay, el guay, el vato trae... Trae abanico y todo el pedo. Ok. Tienda, güey. Este verga te da cosas chidas, ¿no? Era... Oh, sí, ¿qué pedo? Ah, chinga. What? Ah, son estas, las celestial. Ya me había quedado así como, ¿qué pedo? Ok. Resistencias y eso yo creo que no. Yo creo que esto depende de la armadura que trae. Si te enfrentas contra un verga que tenga estas pendejadas. Yo iría defensa, vigor y este tipo de cosas, güey. Si quisiera comprar algo. Entonces yo creo, por ejemplo, este. Madre, este güey hace carne como mi compadre. Que no tiene cosas, güey, pero tiene furros. No, 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 no le eche, papi. No le eche cosas que no son. Esta mamada yo creo que no, güey. La magia máxima se me hace que es bueno también subirla porque a fin de cuentas el pinche chango se basa en magia mucho. Pensamos temprano para ver si le entramos a unas carreritas, güey. ¿Qué? Al rato. No mames, ni sube nada. Nada, chinga tu madre. Este güey me está estafando. Sácate a la verga. Y pues se ven los anuncios. ¿Sabes que no sé? A ver. Están... Sí. Sí, sí, sí. Nada más que está raro porque me acaba de aceptar al programa de Partners Plus esta madre. ¿Quién sabe qué madre te ha hecho Twitch con mi cuenta? ¿Quién sabe qué madre te ha hecho Twitch con mi cuenta? Pero sigamos. A ver ahora contra quién nos toca darnos. No, no, creo que en graso dicen mesitos. Venga, esto me huele a que va a venir un pinche jefe maníaco, cabrón. Pero es que yo me voy para el otro lado, eso es que... No sé más de que este es el lado correcto, entonces para acá no se puede, ok. Si güey está en Play 104, ¿qué se lo puedes ver? Está en Play 4 el juego a este güey. Mano, pero acabo de... No, no, ¿dónde estás mamando güey? No, sácate a la verde. Acabo de derrotar al otro piojo. No. 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 ¿Te gustó mi amor? ¡A la verga! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, ya sé dónde voy a ir Ya puedo abrir Una Ya, ya me acordé Es que esto es por abajo del templo Falta por arriba del templo Y falta otra puerta que estaba cerrada Que creo que puedo desbloquearla con la madre esta del tigre Que dice que a los maestros se les pague la verga Acaba de salir de la carrera del chile Qué triste ver el sueldo como docente No, pues qué te puedo decir hermano Por mí que toda la gente ganara mejor Pero Así está nuestra economía Era, puta madre, dónde era Es el sótano Entra a la aldea No Verga, dónde era cabrón Aquí no era No, esta parte ya, ya sé esto de otro capítulo Ah, es por capítulo de los jefes entonces ¿No? Ya me estimado Te robo grasos Qué bien hermano Bien al canal Quiero una cubita de grasos A ustedes mesitos Ya puedo escuchar el reto que me Pá, cubitos Cuál pinche chán Hombre ¿Dónde verga era, güey? O sea, la entrada de la aldea Será por aquí, güey Supongo Supongo que sí Supongo que el juego es compatible con cualquier control Si a huevo era aquí Pero mira, ahorita no sé si están viendo Que nuestro país está en una pinche crisis bien loca, gente Una es lo del poder judicial Y luego ahorita ese pinche movimiento de la marea rosa Que supuestamente ya encontraron el algoritmo Que usaron para el fraude No sé, güey Esta madre se va a poner fea Se va a poner gasha, mi amor Creo que había otra puerta de esa ¡Ganame, amor! Eh, fraude, pues quién sabe, güey Ni quiero pinar para herir susceptibilidades, pero... Pero sí, la cosa está fea, güey Ok, ya está mamá Nomás hacer un puto atajo Me lleva a la mierda, güey Por aquí ya había pasado ¿Ese güey? Creo Sí, aquí ya había pasado Aquí maté a un culero Ok, entonces lo que queda Es arriba del templo El jefe se mamó Sí, aquí llegué, pero por este lado Hijo de su madre Pinche juego complicado, güey Chíngate ese vos ¿Estás analizando, papi? ¿Lo estás viendo, güey? ¡Esto es mi chango más mamado! La mañana tiene sus mañosos manos en todo Está cabrón Yo lo que temo es que todo esto sea... O sea, empieza una inestabilidad económica Que nos conduzca A una crisis económica Mira, si quieren dar de la madre Los políticos Que se hagan mierda entre ellos A mí me vale verga Pero Que no nos lleven de encuentro En sus mamadas Es lo único que pido Porque pues una cosa Es la raza trabajadora Y los que andan tratando de De salir al día a día A los maestros, etc Y pues estas pendejadas Afectan a todo ¿No? Ok, no había nada ¡Aló, señor del escudo! No veo nada Ah, no tiene balas ese, güey ¡Hala, verga! Ah, no he tropeado el pinche Hubo con este Ahí hay alguien Repliquemos las técnicas De la revolución francesa ¡Ese, verga! ¡Despierte, papi! ¡Despierte, papi! ¡Despierte, papi! Y ahora Ah, mira, güey Dice Después de hacer la calabaza La siguiente roca sólida No consume magia Durante un periodo breve de tiempo Roca sólida ¿La roca sólida Es donde este güey Se hace sólido? Supongo ¿Donde el chango Se pone duro, papi? Es una habilidad Que si ya la tengo Es esta No, no es cierto No es esa, güey Me la tengo que poner Pero no sé ¿Cómo me la pongo? Es esta, güey Roca sólida ¿Pero cómo me la pongo, güey? ¿Cómo me pongo esa madre, gente? Sepala, verga En donde descansas A establecer conjuros, güey Aquí Oh, grande, don verga Gracias Ok Ahí está Esa roca sólida Está bien porque te atacan Y le haces un Como que pequeño Counter mamalón Que es con lo que arrancas El juego Lleguenle al perro, güey Eso, hijo de tu perra Madre, eh Vámonos, perro Caigan al chulero Qué cagado, güey Qué cagado, güey Qué vas Ey No, esa técnica Esa técnica de los cholos Está bien OP, güey No te vayas, mi amor Perdón 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 Que la chingada. Mira que hay algo. Que ver si en el buco me compré la chingona. Pero no vale la pena. O sea, nada más es una pinche... Nada más es una armadura. Y un arma al inicio. Pero no las puedes mejorar ni nada. Entonces te ayudan al inicio, pero... Pues hasta ahí. No hay más. ¿Qué punto saldría la nube voladora? Al inicio papi salió. De hecho la nube voladora. ¿Qué traes mi amor? ¡Ay wey! ¡Usted verga qué pedo! Espera, espera, espera. ¿Dónde sale este pendejo? Un poco así mi amor. Muy pinche ninja. Que mira que yo al principio. Cuando vi Dragon Ball. Dragon Ball, Dragon Ball normal. Yo pensé que iba a ir por ese lado. Porque pues el báculo y la madre de la nube voladora es como que... Ah, ok. Pero no. En cambio de eso, Goku va y le patea la panocha. Y es donde dices, ah bueno, este está mejor. ¿Y lo malo o no, 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 no. Bueno, ahorita... Ahorita sí puede ser un poco peligroso eso, ¿verdad? Ahorita sí se puede levantar una cantidad de quejas grande contra los pateadoras de panochas. Pedazo de minuto de oro. Cabal, ¿no hay una forma de recuperar magia? Como que se la acaban muy rápido. Ya habló de la RTX que sacó en vida edición Wukong. Oye, esa me hubiera sido un memazazazazo. Si a Intel se le ocurría sacar el procesador i9 edición Wukong. No, no, man. Ni lo corre tu chingadera, pero tienes que ajustarle cosas. Pero está muy perra. Está chingada la gráfica. Tiene lo suyo. Me amor, necesito que te salgas de ahí porque... Mira, aquí estoy. Vamos a abrir el caguamón. ¿Por qué hay otro, verga? ¿Qué está pasando con el Alcacinema? No me sale nada, güey. ¿Por qué no? No subieron bien el de este. Tampoco hay algo. Me huele a secretita. ¿O no? ¿O no? A ver, está ese verga. Para allá está este güey. Para allá hay más... No mames con este juego. Mira cómo juego, viendo hacia el pinche aire. Si no miran la pantalla, cuando me parece que está jugando en Genshin Impact, que te pasas. Ah, güey. No, porque en el Genshin Impact son puras bonitas haciendo... Ah, ah, ah. Ay, no. Si no, porque le gastan al Genshin Impact. Puro pinche gemidero el de ahí. La de aquí venía, ¿no? Sí, güey. Sí, güey. También hay bonitos de Scorrecta. A ver, a ver, con este güey... ¡No! Lo hizo abajo. Ahí está arriba. Mi amor. Y este güey no salta, gente. Este verga no salta, güey. No, ya mames. No, y luego se lo avienta al otro pendejo, güey. A ver, mi amor. Un pinche palazo en el hocico. Debe haber alguna receta en algún punto que te permita que cuando le... ¡A la verga! Se me está cagando ahí. Que cuando le chupas a esa madre también te recupera el mano un poquito. Mira, güey, ve esta mamada. ¡Naaa! Para un lugar donde ya habíamos estado. ¡What the fuck! ¡Oh, qué feo! ¡Ay, acaba de llegar un pinche de billetino del canal! Y luego, gracias, güey, también la hitbox la siento bien, eh. ¡Ah, la madre! Aquí me van a bombardear a todo lo que da. ¡Hora, estos pinches minjas! ¡Hora, esta madre, güey! ¡Hora, esta madre, güey! ¡ Ah! ¡Vamos a aprovechar esto! Si me regreso, hijos de la reata Que luego se llenan otra vez ¿Dónde están, güey? Se me pelaron No, ya sé ¿Eh? Ah, regresaron Que padre Te voy a ir, culero Debe ser el bueno Mándale a los callos, papi Ando bien, pedorro Ah, mira ¿Qué comiste, papi? Que te puso así, cebollita asada La cebollita asada castiga a los seres humanos de engaño Y luego este güey Sigue a los vatos sin necesidad de marcarlos Unos taquitos de bistec Han de hacerte a peso Aquí no hay nada más No, ya no Dos por uno Esto parece que era un atajo De algún otro lugar A la que tal vez ya había estado Calabaza Mira, ahora sí tengo que ir con Aquí no puedo bajar, ¿no? Tengo que ir con Don Riata Para que me Para que me suba la calabaza Comía que más los he enfermado La langosta Lo escucha mamón No es que coma langosta todos los días Pero La langosta casi se lleva mi vida Triste, pero cierto Gracias, Enrique Gracias por dos meses Fincha intoxicación tan perra Con la puta langosta Vale, no sé a dónde me voy a llevar Y del estómago La madre, me encantaban Los pinches tacos tlaquepaque Los bañados así Con toda la pinche Como deben de ser así Hasta que te cagues Tío, que te cagues Pero no, no mames Con esa madre de perdido Haces unas ¿Qué será, güey? Unas siete, ocho veces De la destruida Que te pega en el estómago Así en cinco o seis horas, papi Y estás todo deshidratado Y dices ¡Ay, güey! Pero qué rico saben Esos perros tacos, cabrón Pinches tlaquepaque ¿Qué, mi amor? Gracias, Daria, gracias Tres mesesitos, papi Mejorame la calabaza, mi amor Aumenta los usos de la calabaza De cinco a seis Imagínate que fuera tan fácil vender, cabrón Que nomás te sientes Así a que te lleguen los clientes Porque Tienes lo único Que necesita tu cliente Ese güey es el Electra De este juego ¿Se te hacen caro Pa' lo que son? ¿Se te hacen caro Los tlaquepaques, hermano? O sea, a la verga Y este rascador de espalda Aumenta considerablemente El vigor máximo ¿Y esta mamá qué? Como en el vacío Se acaba de pasar un rascador ¿Qué? ¿Qué pedo? Mi no entender, güey Ok No, pues, mi primer tatuaje A ver, el local del chavo Que me tatuaría El hecho de la hoja Aparte, el clásico Perdón, el tatuaje Recomendaciones, padre Yo creo que ahí es Recomendaciones ¿Dónde madre estaba, güey? Mira, aquí va No es cierto ¿Dónde era aquí, güey? ¿Dónde verga estaba, güey? Tampoco, güey Tampoco aquí, güey Me perdió otra vez, güey Pinche juego ¿Qué onda, secos? ¿Qué onda, secos? ¿Cómo estás? Te muestro este jueguito Mejor juega con esta, seco ¿Ya listo para el 26 o qué, loco? No, aquí ya había estado ¡Fuck! ¿Dónde era? ¿Dónde era, güey? No Tampoco ¿Dónde era, güey? ¡Fuck! ¿Dónde putas era, güey? ¡Fuck! Ya no sé qué busco ¿De dónde venía? ¿Listo para matarte, cabrón? Se van a aprovechar Qué bueno que nomás van a usar barco ustedes Mira aquí, güey Sí, señor Mira, papi Así, mientras esté solo Así todo mi equipo contra ti Te vamos a agarrar, güey Vamos a aplicar la invasión latina, papi Ahí para que le aprendas Oye, pero de puta madre Aquí ya había venido entonces Entonces, espérate Ahora sí toca la mierda No, no es cierto Porque está esto cerrado No, entonces sí vamos bien Ya pasé un real life Y esto es seda Es para hacer armaduritas Ya vieron la del mono Verga, güey Y ese güey Mira el pinche espadón que se carga Ay, papi Bájale, bájale Bájale, güey Bájale, güey Dale, pues, mi amor Vente Me resbalé Me resbalé, güey Me resbalé Me hicieron con y gras Los diez medecitos Con más de esas gras Y cinco medecitos Ok No puedo perder el tiempo contigo, mi amor Con permiso Con permiso ¿Qué les costaba dejar esa madre Adelantito del puente? Adelantito del puente 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 A ver si no me caigo Dime que no me va a caer Ay, no puedo Ay, ay Ay Que a su madre Es mi car O sea, en lugar de que el vato te dé la pinche espadona gigantesca que trae Te da Una mamá A ver, este güey, ¿qué hace? No, no es cierto No es este No es cierto Tampoco es este ¿Cuál es este? No, no es cierto Es este Este Guardia Imperial Rat No Tampoco es este ¿Cuál era, güey? Esta pinche vato con el espadón ¿Era este? Sí, era este Aumenta moderadamente el daño Uy Uy Este, gente This one Este tiene que ser el bueno Mira Eso, cabrón Sí Es el que nos va a aumentar el daño crítico Ah, pero Ah, chinga Bueno, hay que subirle la galleta Pero es el bueno A ver, secretito Secretito Siento que el juego se ve mejor que ayer, eh Champiñón real ¿Qué pedo con ese güey? Ah, es un Ok, es un guampiro Ahorita llegando una gracia Me cambio y subo el otro A ver qué tal está Porque aparte es moradito Y lo moradito en los juegos nos ha enseñado Que es lo mejor No tengo que jugar esta madre, Limo Eh, con las horas de ayer como ocho horas Yo sé que me veo experto Y que parecería que llevo como unas 500 Pero no, papi Es puro skill Puro skill lo que estás viendo Skill desarrollada a través de los años de alto impacto en videojuegos Juro se quiero jalar Y aún así me matan, imagínate ¡Oy! ¡No mames! ¡Vete a la verga, no! ¡No mames! ¡Vengas a tu madre, güey! ¡No! ¡Aquí ya había llegado! ¡Fuck! ¡Qué pedo con este pinche juego de mierda! ¡No mames! Ok ¡Va de verga! Solo queda un camino, gente Dejarme hacer el pendejo Necesito mear Necesito mear Porque ya No hay más Ya no puedo hacer más Para hacer arreglos coitales Yo diría A ver Vamos a A cultivar el espíritu Del acólito del tigre Ok Ok Ah Chingada madre, güey Yo soy costa del kill La habilidad aumenta malamente El daño crítico Y ahora Como madre Sigue aquí Ok Este, güey Oye, güey Necesito algo Que la chingada, güey Ah, que la... Güey ¿Por qué le pusieron otro pinche botón? Que como que solo conocen el RT en este juego Ya no vapeas, no Vieron el video ¿Qué dices, güey, güey? Vieron el video del... De la indignación De... De que había un vato En China El que ponía los vapers Los probaba uno por uno Así Y de ahí los guardaba Hijo de su perra, madre Véngase, güey ¿Cómo chingados que no? Que ahí tenemos un poco de más defensa, güey Es que no sé quién más, güey Taza recuperación de vigor No sé, güey El control de calidad, ¿no? Claro Para que venga con COVID incluido, papi Ven A ver qué nos depara el pinche destino, hermano Porque el Chile no puede hacer nada más Ay, 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 ay Nos van a... Nos van a dar coito, gente Coitus Coitus A lo que da Eh... Podríamos meter a los changos un poco, güey El talento aumenta la duración de las réplicas Y el daño, güey No, pues no quería, güey Pero no... Ay No hay más que hacer, papi Ya me chingó, güey Ya me chingó Ya me chingó No, me lo cortó, güey Me cortó a los monos cholos Con me cago Otras en eso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está bien! ¡Ya entendí! ¡Está bien mamada y que te gusta la verga! ¡Gracias! ¿Para él me quiere pasear? ¡Gracias! Ya no puedo curar todo Todo me lo tapó el pincho ojete ¡Qué buena pinche cojida! Ok, está bien, va, segundo intento No pasa nada, estamos aprendiendo We are learning his techniques Y es que me chingó los pinches monos Los monos montoneros Me los chingó Mira, igual de entrada Los pinches monos montoneros no están mal ¡Ah mira! ¡Gracias, mi teatro ¡Vamos! ¡Gracias, mi teatro ¡A Judic! ¡Vamos! ¡Los monosan! ¡A Dios! ¡Gracias! ¡Súar! ¡Vamos! Tienen que darme unos tries, gente A darle un raso de 10 besitos Para aprenderme lo que hace La piedra me la metió un poco de culo De una manera bestial Oh, sí Oh, no Hey, señor, verga Oh, no ¿Me dejan de curarme, culero? ¿Ignoró mis changos, gente? Por eso no me gusta Que me ignoran el chango Necesitan poner En la predicción tienen que ponerlo Mata en 10 intentos, 5 o algo así Bueno, uno por uno También se están mamando Ah, güey A skinny wretch like you Has come far enough Ah, güey 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué? ¡Gracias! ¡Sorriata! ¡¿Qué pedo fue eso?! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Amitabha! ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, cabrón, ¿cómo? Fíjense, no vayan a salir a rescatar perros ahorita, digo, qué bonito rescatar perros, pero eso no va a pasar, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estoy correcto, Sun Wukong? Verde este cambio de animación. De 10 completamente, ¿eh? No, 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 no. Es bastante fiel la obra literaria No, no sé Si está muy chida para leerla Ya como que me anda llamando la atención No, 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 no No wind wrought such destruction here The Samadhi wind brought only malice here Vajaros and Arhats before the yellow wind shivered Mounts of Bodhisattvas, a lion scion and an elephant white in fear quivered A wicked Yaogwai of fierce might followed a discerning master It was his blessing, but also became his curse Ahora sí, acá vienen Acá van a venir los vergasos, mi amor Capítulo 3 Nieve blanca, frío, gelido Uh, pues eso se va a acabar Nada, no sé, Agustín, si tú estás mamando Como 20 horas, 30, 40, 10 mil Ni idea, güey Lo que sí te puedo decir es que aquí vamos a estar hasta el jueves Sin pedo alguno Ah, como lo veo Nada, nada más a la mitad Acabando este, tal vez si nos acercamos a la mitad Tal vez Pero mira, hasta ahorita va convenciendo El cambio, o sea, todo lo que están haciendo con la mezcla entre la literatura A ver, ok Entre la literatura, metiendo con todo el mito chino, la mitología china Ese de repente cambio gráfico que tiene el juego, la escenografía, la jugabilidad Ah, ¿se convirtió en mi compadre? Hola, mi amor, vengo de un jefe, ¿cómo estás? Ya vamos con otro Bueno No Ese güey baja un putazo Ok, hay algo por acá No hay nada, no hay nada, nada Tesorito, nada, tesorito, 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 nada Tesorito, para acá, no, nada Tesorito, tesorito, no, no hay nada No hay nada para allá, gente Ven a ir, güey ¿Dónde está mi compadre? ¡Iralo! Eh, foto con el zoom y zoom Mi ex compadre Se busca compadre, gente, eh, por si Se preguntaban Vamos a ver, güey Ahora sí, mi amor, disculpa el entrometimiento Se comió mi flan Pues si tuviera un flan para comer con todo gusto De hecho, sí tengo uno en el refri Me decía Rodrigo Graspo, 39 mensitos ¿Pero quién me lo trajo? Abro la puerta del refri, gente Y ahí había un flan ¿Saben qué provocó ese flan? Más la cita del sábado El viajecito a la playa, papi Así es como se debe de hacer, eh Fácil y sencillo Plan napolitano, papi ¿Existe otro pinche flan? ¿Acaso, güey? Bueno, creo que sí, son diferentes Pero mira, el flan corriente Entre más corriente la leche Mejor el flan, papi El chocoflan No, 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 no A mí no me lo combines con mamadas, papi Así mero como está Que soy yo Ok Aquí yo creo ya podré Craftear otra armadura Un poco más mamalona, ¿no? ¡Ah, huevo! Que no ¡Uy! Mira nomás Hojas de hierro frío Nomás tengo dos Tormenta de arena Pero al señuelo y las réplicas Los envuelve el viento amarillo Lo que les da una reducción de ¡Oh, lo vergo, güey! Echamelo Ok Entonces necesitamos hacer esto de más Pero necesitamos hojas de hierro frío Y billetiqui, güey Y luego En el arma ¿Ven? Este está con madre Porque nada más es Es aumentar El que ya tiene Entonces está chido Me late, güey Mirate que no hayan metido tantas armas Pero pues ahora hay que farmearle Mira Esto, ¿qué es? Recolecto Una genciana, güey De la familia de las gencianirias Maldito No mames Que todos, güey Están vivos Ya entendiste ¿Qué pasó con Zunzun? Este, se cayó a Una olla de chocolate Cuando era chiquito Estamos de los mismos, mi amor Se voy a traper las chinas Y todo el pelo Ay, tira un último putazo Antes de morir Tener cuidado Con estos caras de pinga Entonces ¿Qué dice? No sé si ya te vas a parar Pero te cuento Que el próximo operador Viene inclusivo Ah, mira La UV Que le faltó a la Kiro Es la B Que le faltó al Cubitos Se pueden compartir, güey Ustedes Sus pinches veces Para que aprendan a escribir Cabrón ¿Qué dice? Es una mujer en silla de ruedas Que controla dos robots Si es de defensa Puede cambiar entre robots Para ir moviéndolos De posición Ah, no mames A la madre ¿Cómo va a funcionar ese pedo? ¿Qué es eso tan rara? Ok Digo, estoy Estoy Separado De esa madre La verdad Es que ya no sé Ni qué pedo Con 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 Ray Music Estoy en mi Descontaminación Completa Del Sitch Pero pues Qué bueno va Que siguen agregando Mamás Por todos lados Se aprecia Como Como jugadores También este güey Está Aquí no hay nada Me están engañando Igualmente Un abrazo Gracias por pasar a saludar Acordarse de uno Y mis hijos vienen aquí a mi oficina Tú sí Ya con eso les vas ganando Ya mi amor Ya muérete Ya, ya, ya Deja de hacerlo de pedo Había algo donde dijiste Que no había nada En la madre Aquí atrás ¿A esto te refieres? Ya no jugará arena Pregunto para Desinstalarlo Que lo juegue un rato Pero sin mucho tiempo Ahí que se le tiene que meter ¿Cómo? ¿Otra vez? Ya no jugará la arena Pregunto Si no para desinstalarlo ¿Pero cómo? ¿Pero qué tiene que ver? ¿Qué tengo que ver yo Con que tú juegues arena? ¿Por qué no puedes jugar tú? Que no te obligues Mi amor Para jugar algo Que no quieres ¿Pero qué arena? ¿Arena breakout? No, pues se acaba de salir Papá, espérate ¿Cómo que no lo va a jugar? No tiene una semana Que salió esa verga Aguántalo, mi rey Arena of Valor No, Arena of Valor Ya ni existe Esa madre ¿Existe? Tony Ray De las 52 Medecitos El Arena Pero el breakout No, pues Pues cuando lo juegue Güey Pero Pues no dependas de mí ¿Va? O sea, a mí sí me gustó Y le quiero continuar Pero pues Sí Tenemos que pelear Contra el jefe Macaco A la madre Ok A la madre, ok Un perro Ay, güey Si me acabó Hasta mí ¿O qué? Te enojes, mi amor Ay, güey Le salté directo Pensé que iba de ladito Otra vez, cabrón Ay ¡Gracias! Ah, está haciendo trampa este güey Ah, está listo Ah, está listo Ay, güey O me mató O lo maté O por qué sigue ese güey Ok, se peló Para luchar después con él Ahora sí Jugarás Dead by Delia Si no, para desinstalarte Desinstalé esa mamada Ya se acabó el pinche evento Yo ya lo borré a la verga Hasta el siguiente evento Aquí hay algo No, ya nada Y ahora falta Falta el cambio de postura Esta mamada Esta postura es así Y está la otra Que es la del palito Qué cantidad de combinación de pendejadas tiene esto Ay, mi amor No es justo Porque acabo de agarrarme Contra un pinche chango Esto me recuerda A la escalera de Sekiro Entonces, mira Yo lo que les recomiendo, gente Desinstalen todo a la verga No jueguen Nada más les ocupan espacio Los juegos, güey Todo, bórrenlo, güey Tengo que luchar contra esa bonita También contra... Ay, cabrón Este güey me acaba de agarrar Cagando fuera Y no hay un lugar donde Recuperar esta mina, güey No, no hay ninguno La postura La otra es la inicial, güey Por eso es que la tengo todavía, güey Verga Si esta verga es imparable o qué, güey Ay, güey No, te aproveché el pinche Juan piro culero ese Y por qué no hay un lugar de recu... No, van a mandar hasta casa La verga Pero sí, güey Desinstalen todo, gente Todo, toda la verga Desinstalenlo Nada sirve, ningún juego Ahorita todos deberían de estar jugando Wukong Y ya cuando la acabe Ahora sí lo desinstalan El Príncipe Persia no es Y todavía tengo el instalado El AK versus Tum Tum Si desinstalas el AK versus Tum Tum Pero ya no lo vas a poder jugar nunca Se acabó El Príncipe ya se acuerda ahora después Papi Lo traigo aquí, güey Pinche Príncipe Que tú no te acuerdes de él Es distinto Yo sí Yo lo traigo aquí Porque es lo mío, güey Necesito la armadura Contra el frío, cabrón Pero estas 500 es para mi Wukong Fíjate, Torney Acabo de regalar uno así Como si nada, papi, eh Acá en el chat Así pasó el código Y el hijo del Puts Que se lo ganó Ni siquiera dijo Gracias al... Nada, nada, güey Ni que se lo ganó Nada, güey Simplemente le vale pito Ya me romó a poner a vender las cosas Así como la hace mi compadre Si no, ni lo va a haber instalado el ver 130 GB Gracias, Ángel Gracias por 19 meses Bueno, no había nada Ok Te dejo los pinches changos solos, güey Para que se pague el... ¿O no? No, mamá No, no No veo nada, güey La verga Pito loco Gracias, 49 Menecitos Me lo canceló Te cancelan muy fácil Las habilidades Me canceló Los pinches clones El hijo de su perra Menecitos El hijo de su perra madre Siento que me estoy saltando Muchas cosas importantes Estúpido juego ¿Qué hay de madre con ese juego por reglas que pusieron? ¿A qué te refieres? Con el estudio Dices tú Hay gente llorando Eso tiene cara de jefe todo el día Hijo de la perga Ah sí perros Ahí le van los pinches cholos ¡Órale! ¡A su madre! ¿Por qué se van con el único güey Que no me está pegando? Me va a matar Mira cámara La pinche piedra Es como que les haga mucho Eso es Ah era jefe Pero no brillaba Quizá Xanthi va a aportar el problema Progre ¿Qué? Progre Y otras reglas Que no puedo referenciar Lo que decía Es que se querían enfocar mucho en eso Porque ya me mu... ¡Ah la verga! Porque llama mucho la atención Hermano Pero pues una cosa es el juego Y otra cosa es la regla de los estudios ¿No? Yo no me sé Yo no me sé bien el chisme Sé que era con Como que con los CEOs De esta mamada Con los directivos Y alguien cagándose frío abajo Pero pues todo el mundo Lo está jugando Está rompiendo récords De esta mamada En... En Steams Incluso ya le ganó A Elden Ring Por ejemplo O sea El jugador es simultáneo ¿No? Elden Ring salió en todos lados Pero ya sabes Cómo te la ponen acá De que ¡Holo verga! Goty puede ser Puede ser Pinche Goty Mira Todo depende de la siguiente Animación Si la siguiente animación Al cambiar de capítulo Es igual de verga Que las otras Esta mamá Es Goty Mi amor O de perdido Un contendiente Muy perro ¿Por el cual otro hay? El DLC Elden Ring No lo puede ganar O sea Por lo mismo De ser Elden Ring Elden Ring Va a ganar Como que el mejor Soporte a la comunidad O una mamá De esas ¿Por qué? Faith y la devoción Quite la idea Yet ¿Cómo muchos Can claim a mind So pure Still And sure Look at you Through the heavy Snow you roe Desiring that Thing No doubt I read your fortune Before you came Care to hear Act not And be still Thy gifts It's art by ill If you seek Your own end I shall not stop you I The keeper Of the new west Welcome The destined one Es un rocopollo Now fly Que verga Yeah No, para el DLC hay una categoría que se llama Best on Going o no sé qué, que es como que soporte a la comunidad o algo por el estilo. Y aparte el soundtrack de este yo creo que le va a dar un premio. Cod no, güey, al chile no, no, mami. Si Cod gana el juego del año, al chile pierdo fe en la humanidad y el gaming. Es una real mamada. Porque por más que sean zombies y ese pedo, ¿qué me falta para agradear esta mamada? Billetico. Uy, pero tengo... Uy, aquí hay sacrificar, güey, un poco. Ah, es que no tengo hojas de hierro. No, no tengo que sacrificar nada, simplemente tengo que juntar billetico. Falta un putazo. ¿Quién es que hay por el nuevo assassins? No, fíjate, no me gusta la temática. O sea, me vale madre lo del... Lo del samurái de color. Pero yo siento que la temática no... No me llama la atención. Pero no es muy complicado ver en la puta nieve. No, 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 no. O sea, tiende a jugar los assassins y script para este sí. Y aparte porque dijeron que iban a cambiar la fórmula y no sé qué tanto chingado. No cambiaron ni verga, mano. No. Entonces yo creería que hasta que Ubisoft no cambie de CEO, no van a cambiar de hacer las mismas mamadas que hacen todos los años, los mismos tipos de juegos. Y ya les hace falta un refresh, loco. ¿Ex de Faiant? Como que se los dio tantito. Pero pues es que es un shooter y es de lo que más hay competencia. ¿Qué pedo con el Angry Bird que me está siguiendo? ¿Hellblade para Gotti? No. No es bueno el Hellblade, pero no, no. Y aparte que no es un juego que a todo mundo atraiga. Igual no ganarse el Gotti no es como que tu juego es malo. Se merece igual algún premio el Hellblade. Luego los pinches premios de la industria están como que full comprado. ¡No, es verdadero que todo el Dog今天 no es como que yo todoigramo. Por favor. Dupe en destrucción. Estoy muy equivocada. Y aquí, 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 estoy muy equivocada, estoy muy equivocada. ¡Huera, no! Bien, este es más difícil. Eres hijos de la verga, haz su perramadre, eh, haz si putos Ay, estos riastas, se supone que no me podía pegar esa madre, entonces es como que invulnerable Bueno, pues sí, continuando Eh, sí, Razan Redemption no ganó, Gotti no ganó nada y verga Igual el timing de los juegos está medio del pito Bueno, igual estamos recolectando para el pinche báculo, entonces tenemos que farmear un poquito más Me tardé, pues es que no sabía que eran tantos Pero estos güeyes los farmeo ahorita Vamos a farmear, vamos a farmear culeros Ah, ahora sí, perro Ahora sí, con el barrio, mira, se la pelan completamente Ya no hay nada más No creo Ya me haces eso, la armadura Es correcto, mi amor, pero Ahora sí que prefiero poner más tieso el palo ¿Cuánto tenemos? Tenemos 12 mil No voy a tardar un chingo si lo intento Intento subir el palenque Bueno, agarramos esta mamada y vámonos al lago A ver qué nos lleva ¿Qué nos depara el destino? Eh, fabricar armadura ¿Hay una mascarita de chill, güey? ¿Que me quieran dar? No A ver qué me depara Este año hay muy buenos juegos El Helldivers igual la rompió bien duro El DLC de Destiny también para muchos Así como que, ay, no mames Yo siento que fue un buen año para el gaming Uy, un guachinango Ha, 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 ha Este es el Larblade Este es el Larblade El ritmo la rompió bien Y dégué Unlazat Y dégué Unlazat Unlazat Deja A ver Que tiene Unlazat Y dégué Unlazat Y Es Unlazat 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 Pasa muy mal, muy mal diré yo. En primer lugar no le puedo pegar. ¿Por qué no está en el suelo? ¡Gracias! 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 No, ya no tengo el Jet School. ¡Gracias! ¡Venga! Ok, lo tenemos que bajar al vato. Hasta huele y huele como puto loco. Y luego el vato tiene... Tiene daño de todo, cabrón. A ver, esta es reducción de daño. Estado de quemaduras, envenenado. Después de uno se mejora el efecto de tenacidad de ciertas habilidades. No tengo nada que sea así contra los rayos de esa madre. Pero tengo una idea. ¡Ah, ya caminas, hijo de la verga! ¡Qué padre! ¡No! ¡Vamos! 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 Y después encontré una mamada voladora. No tiene lógica su mamada. ¡Vamos! 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 está mal juego qué pedo ahí se les fue al cáncel al hijo de la verga chingalo 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 y 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 Voy a tener Stamina. Ok, ya estamos, ya estamos, ya estamos ahí, ya estamos ahí, ya vi cuál es el pedo. Los pinches changos, esos maracos para todos lados no funcionan por un kilo de verga contra este güey. Aquí, puro pinche golpecito mamalón. Muy bien. Ah, esta madre, ¿qué más hace? Cuando un enemigo es univisado, me mete el ataque a distancia del ataque al IGE inicial. Ok. Esta puede servir. Esta puede servir también. Venga. Venga. Ya me cansé, güey. Ahí voy a traer. Vete, pinche dragón. O dragona, o dragone. Venga, 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 venga. Viene, 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 viene. Puta madre. No mames. Ah, venga, se estira bien cabrón ahí. No se vale, mi amor, eh. Vamos a un lado. Para ti, Merrey, que nos va a coger. Justamente así. Vamos a la verga. Espérame, déjame, tengo que dejar de seguir un cabrón aquí en stream, espérame. Porque el vato está mami, mami a la verga. Espérame tantito. Esta pinche herramienta, esa herramienta es que Twitch no piensa bien. No sé cómo se les ocurre ponerla, güey. Ahí está, van al pinche dragón. A chingar su madre. Está en directo el puñetón. Ya me meto para... Para ni seguirlo al hijo de la verga. Y todavía se ríe el cara de Nepe. Muy bien, güey. Que es una pinche herramienta pendeja que metió Twitch en donde pueden estar spameándote que si puedes hacer colaboración o algo así. Entonces a los güeyes que seguía o así. Ahora están mami, mame. Verga, no. Ahora sí lo agarra el culero. No, pero... No, pero... No, pero... ¡Gracias! ¡Gracias! Y lo agarra a costadito el culero este ¡Ay! este pinche ataque mamón y 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 lo único que tengo que hacer es el primer pinche ataque esquivárselo todo lo demás no pasa nada todo lo demás está está chill cuando necesito esquivarle ese primer ataque sí o sí wey ahora no lo hizo el ojete chingas a tu madre puto dragón es muy bueno bueno dragón este no no lo agarre en el aire wey no pésima me mame wey no y vete ya no le pegue con el pinche bastoncito de mierda no 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 el baiteador resultó baiteado no no mame no me cogió no 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 Voy a dejar que me mate El peor RNG que me ha tocado Contra este verga Lo peor Así todo, todo valió pito Hijo de su puta madre Lo congelé arriba Me bateó el primer ataque No, 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 la cagué así en todo Todo lo que lo podía cagar la cagué Hasta en extra, gracias Ay, Jesus Está padre la pelea Está padre, le he perdido Baja el pinche dragón este culero De vez en cuando Me volvió a baitear Ya valió madre No, pero si Hijo de la verga Ahora si te agarra en el suelo de una puta madre Para los lados, para los lados Ok, le alcanzamos a pegar No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La cola! ¡Suscríbete! 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 No puedo creerlo Me le chingué la postura ¡Ah, cabrón! ¡Me río, güey! Ahí te invocé al burrito de Shrek ¡Ah, qué verga! Ahí va, ahí va, güey, ahí va, ahí va Todo es... Evitar el primero, güey Pero... No lo he evitado nunca Ya con eso, papi, se gana Estúpido, dragón Se viene el baiteo 5 Mira, según... Es que mi idea era... Utilizar la puta piedra Para que el güey se pegue Pero, pues, no se pega, mi amor ¡Hey! ¡Eождí! ¡Eve! ¡Ah! 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 ¡Pinche chango, güey! Ahora sí que el chango no le atina con el palo, ¿eh? ¡Pinche chango! ¡Pinche chango! ¡Pinche chango! ¡Pinche! ¡Ah! 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 ¡Chin! ¡Case que le había roto la postura! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso debería ser ahora? ¿Un deito? ¿O un yogui? Me metieron a la cárcel y salí con una patada. Muy bien. ¿Y ahora aquí qué, güey? Ese es el... Bueno, se parece el vendedor a ese es tu primo. No, papi, vengo de pelear con un pinche dragón loco. ¿O qué? Ahora sí que ahorita no, joven. Tenía, tenía delay el... ...sonido. Un poquito. ¿Qué verga? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? O sea, me pone rojo el chango, ¿por qué? No, no, no. No sé ni qué está pasando, cabrón. Creo que era tu compadre el de las bolas que me manipulaba la realidad. 12.000, puta madre, ya déjame mejorar el palo, mi amor. Ah, mira, también puedo hacer este, güey. ¿Qué es esto? Bastón de caña y lluvia de golpes de infligio daño de descarga al enemigo en lugar de daño de área. Y también tiene más crítico. Uy, pero este es épico. Bueno, pero este también es épico. Le puede poner perlas al palo, ¿es correcto? Lo mejor aquí es andar con perlas en el palo, por lo que vi de esos güeyes. Muy realista. Grande el babo poniendo una constante en los videojuegos. ¡Uy, gente! Va a ser una predicción. Hay un moderador por ahí. Va a ser una predicción, güey, lo que voy a mirar, güey. La predicción es se levanta o no se levanta esa chingadera y me parte mi madre, güey. Esto, güey. O sea, vaya, es ítem agarrable o no, güey. Y así yo con todo gusto voy a hacer pipí. Si no la hacemos, la hago yo, güey. A ver. Ahora sí, mi amor. Vamos a agarrar la chingadera del suelo para ver si las bolas son amenazantes o no. Ok. Ah, ya me dieron, mira, ya me dieron algo acá, güey. ¿Qué me dieron? Nada más, me han dado un chingo de mamadas y yo en la pendeja. Esto que hice, al hacer evasión es perfecta, recupero una pequeña cantidad de vigor. Es una mamada. Aumenta moderadamente la defensa. Esto es... Aumenta moderadamente la probabilidad de crítico en el estado enfriado. A chinga. ¿En el estado enfriado? ¿Cuál es el pinche estado enfriado? Si ustedes fueran en estado enfriado, gente, ¿cómo sería? No era nada. Rata de pinche, tío caguamero. En cooldown, pero cooldown, ¿quién, man? Las habilidades, yo, tú, él, aquello, nosotros. Ah, cuando los petrifico, será. Es que pinche traducción. Esta madre debe ser un pedo de traducción. 100%. ¡Ey, ya vieron! No, es cierto, no es nada. ¿Qué pasa aquí, güey? No, es cierto, no es cierto. Mira que puedo ir a romperte tu madre, gracias Espérate que el de las bolas me está afectando Desde allá, no, saca Ah, no, aquí hay otro de las bolas Ay, que me afectan tus bolas, mi amor Verga Ven que pega de duro el palo con bolas Estimado Mitch, gracias a todos ustedes, midecitos ¿Qué onda los arcos? Aquí estamos, güey, echándole Echándole con toda esta madre Y sigo No debería seguir con el efecto, gracias, amiguita Ok, vamos a matar al de las bolas de volada Este es el de las bolas Está muy difícil el Wukong Depende si tienes artritis como el señor Whatever, bueno, para jugar, sí Pero si eres joven como yo, papi Tienes reflejos acá de tigre Dormido, pero tigre al fin de cuentas Easy peasy, papi Easy peasy Tiene lo suyo Tiene buenas peleas Hijo de la verga Como todo Oye, ¿y el de las bolas que está por acá? ¿Dónde se fue? Tiene lo suyo Bye Mató al dragón blanco Hasta la pregunta ofende, mi amor Mató al dragón blanco, ¿cómo ven, gente? ¡Ay! ¡Ese se levantó, güey! ¡Venga, güey! Para que vean que ese se levanta Y que no era puro pedo Así como que este pendejo Le quedó un desinvento, eso Luego lo sigue jugando, ¿no? Ahora es el tigre de maderas La verguísense, güey, qué feo No, el de las bolas, ¿dónde está? Me llévala ¿Dónde está, güey? Pero si ni me está viendo ¡Ay! Ni me está viendo el de las bolas ¿Dónde anda, güey? Está allá abajo, güey ¡Cabrón! No me gusta este efecto mi niño, creo que por acá había algo más antes de recorrer hacia aquel lado, pagaron mal, el típico pagaron mal, mira más hojas de hierro, checar algo ¡Suscríbete al canal! 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 Cabrón, no me metí a este lado Para no verme con ese puto Y me sale por el otro lado Hijo de su madre Qué ganas de mamar el miembro Ah, es un otro Ah, ok Y esos güeyes son la versión De los juampiros normales de los juegos Nada más que ahora Full HD Pues ese pinche juampiro Hay uno de hiel, uno de rayo Y uno de fuego Pero ahora nos enfrentamos a su versión HD En los videojuegos Ahí también, anotenle gente Ahí también hay cosas chichidis Nada más, tengo que ir por ahí Y por acá Uy no Uy no, las bolas Me da Ragnagraus con el 7 besitos Mira güey, no me está viendo nadie Y me va a entrar el pinche estado ese No tiene sentido que me entre el estado ¡No! No, te estás pasando de verga ¡Hijos de su puta madre! Son este par de pende... No manes, otra vez hasta abajo No, no... ¡Ay no! Es desesperante güey ¡Ay qué parte tan pendeja! De veras cabrón Parte tan estúpida del juego No, ya mamé, 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 ya mamé ¡Pero esos wey no estaban ahí! ¡Como que aparecen random, estos cabrones! Mira, ahora ya no están ¡Qué castroso! ¡Está rara su mamada! ¡Bucos jalado, eh! Y voy corriendo, sin detenerme ¡Está rara! ¡This place! ¡No! 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 ¡That must be you! ¡Yah! ¡Oh, no! ¡No! ¡Guau! ¡No! ¿Por qué te peleas con el Botryx, Ebas? ¿Te está trolleando acá, hace el Botryx? ¿Lo ganeo? ¿Por qué te peleas con el Botryx? Dale, verga Y el pede es que el efecto ese de estado no te deja moverte Está como que está lenta ¿Cómo va el Speedrun? ¿Te refieres al Slow Run? ¿Tiene cara de que aquí va a quedar una roca o algo así, no? Como está de moda Indiana Jones ¡Ay, sí, güey! Ya llegamos otra mamada de estas Pero hay un puto aquí, no pasa nada, güey Ah, ¿a poco sí, mi amor? No pasa nada, no pasa nada, jungle No pasa nada... ucky ¡No pasa nada! Dale, diga, disfr pensa No pasa nada, esaauf eklaño El déjado de hecho... El oj ever Espe aconteceu ¡Qué pedo! ¡Qué pedo que no puedo llegar hasta ahí! ¡Ay, no! ¡No mames! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡No mames! ¡No puede ser! ¡No mames! ¡Déjame paz, pinche Juanpiro culero! ¡Gabrón! ¡No te dejan llegar allá arriba, güey! ¡Está lleno de hijos de la verga por todos lados! ¡Espérate, hombre! ¡Este pinche chango meco nomás, no! ¡Ey! ¡Ey! Ahora sí, puto el último, güey ¿Cuál es entre ustedes, perras? No sé qué dijo ese güey, pero está enojado con la vida Ahí viene, ahí viene el efecto de estado ese Ok, ya vi que son la renuncia, no sé si... ¡Gracias! Me está causando una constipación de una parte tan pendeja No mames con su puta idiote ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que debe ser el Kerma por matar a este wey? Yo no lo voy a matar El wey es ser inocente de tener familia De tener de todo Ni el pinche tigre me costó Tanto como esta mamá También era para demostrarles Que no todo se puede Para que no se sintieran mal Los que están teniendo problemas con el cabezón Para que sepan lo que se les viene más adelante Y que aquí Ignoren toda la verga Y suban hasta que lleguen a la siguiente chingadera Y ya después Van a tener que regresar a farmear Porque necesitamos que nos den un poder para abrir esas madres Ahora si cabrón Se le voy a tirar todo lo que tengo Todo Todo hermano No va a saber ni que chingado Se lo cogió a este culero Ahora si papi Ahora si papi ¿Quieres? Ya vengo Vengo emputado Vengo emputado Con todo El otro pendejo Te vi mi amoré Pinche tramposa Sí Pequeñas victorias Todavía no me alcanza Oye Oye Pérate Estaba 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 en 18 ¿No? Lo subieron de precio ¿Y acá qué hay mi amor? Uy Wey Acá se ve como que algo Que hay pedo Uy hay pedo Y pedísimo Ay pedo Gente aquí Ay no descansé Que pendejo Van a matar Capitán Visión De loto Está laggeado Está laggeado esto Está laggeado mi amor Está laggeado Está laggeado esto Ok Ok No puedo mover ¡Suscríbete! 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 ¡Y me atacó con su racho! ¡Epa! ¡Ahí la cagué, güey! Porque no bajé curado. Le dije, ¡chingue su madre! ¡Há desde por acá! ¡Si es por allá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, el de las bolas es neta, mi amor! ¡Ah, cómo mamá este cabrón! ¡Cómo putas mamas! ¡Qué muchas bolas! A ver a qué hora se les acaba el efecto de las bolas. ¡Ah, ven! Es que aparece y desaparece. ¡Ah! Por eso es que van para un lado y de ahí van para el otro. Ahora sí, hijo de tu puta madre, pero no vayas. Mira, y ya no tienes súbditos tampoco aquí. ¡Qué pedo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡No se va al sal... ¡No se va al sal... ¡No! 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 Mira, acabo de descubrir que se vuelve... ¡No! Oh, no sepa la verga que está pasando, wey! Simplemente se vuelve invencible... ¡Suscríbete al canal! 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 ahora si no tiro el rayo el ojete ahora si tiro el rayo no pude tirar la chinguisa porque la primera me la bloqueo no se dieron cuenta ahí vas este hijo de su puta se muere a la verga este wey por favor dime que ya no vuelve a aparecer en mi perra vida espérate ¿esto es lo mismo que el otro? no va no mira ahí está el de abajo a lo mejor chingándote ese wey ya no aparece puede ser una posibilidad necesitan matar a ese cabrón de allá abajo para que no sabran estas cosas si no no se puede toma chingu tu banana que pendejo wey extiende ligeramente la grabación de la invencibilidad del primer movimiento de los combos variados ¿qué? repicar de la roca debe ser el tiempo de desviación de roca sólida pero vuelve la mitad del coste de mar aumenta temporalmente el ataque después de una desviación perfecta no sé qué significa ese pedo pero algo ha de ser gracias ya regresamos 20 medicitos buenas noches patrón le comparto que me gradué de la carrera de ingeniería en electrónica industrial pero toqué echar chingados en el jale saludos y un abrazo papi te tengo una pregunta wey que bueno que te veo tú sabes ¿qué tiene Woody en su celular? no tú sabes cuál es la mezcla que se utiliza para la tierra física o no te lo enseñan en electrónica industrial ya sé hace rato nadie lo pudo nadie nos lo pudo decir cabrón postierra exactamente por eso le estoy preguntando porque sé que la respuesta no es postierra exactamente mi amor ok lánzame tu pinche racho láser que puto pedo como avienta mamadas este wey así a 2 y 2 y 2 e ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡La changuiza me la chingó! ¡Suscríbete! Hijo de la verga, güey! Qué castre Qué puto castre No tengo esta transformación Ah, del vato ese, no Le tengo que ir subiendo Espérate y luego Espérate, y este güey No me da el sello que necesito No me da el sello, mi bro Este típico jefe balín Típico jefe balín De a madre que no sirve Para un culo, cabrón Llevame vida Llévame a la verga, por favor Jefe con tenis, cabrón Es un propósito, gente Eso que ustedes vieron ahorita Fue a propósito, güey Para poder regresar aquí, güey Porque pues había salido abajo Y pues tengo que estar arriba Sí, cabrón Ah, y ya se quitaron Ah Puta madre Va a recorrer tonto de nuevo No veo Grande, eh Ese güey tenía Eran los sellos Ahora hay que recorrer Todo desde abajo No mames Verte el lujo Ya hay que llegar al tercer piso Que era donde estaba El truco que les dije Que tenían que guardarme No, te caigas Oh, su puta madre Oh, chango Corre a la verga No mames Me acabo de cagar durísimo Así pa' adentro, papi Pa' atrás, eh Completamente ¿Qué tal este lefuego? Está excelente Puta madre ¿Ves, mi amor? Ay, aparte Este güey es jefe, güey No ¿Por qué, mano? ¿Por qué, güey? Ahí se los Cogelo, güey Gracias Gracias Tenergrados Sus cuarenta y diez Menecitos Esta tanque Tanque es poco, mi amor Perra madre Te mama Este pinche juego Ah, la verga, güey Y yo que acabo de tirar Absolutamente todo Bueno, pero esta güey es aquí No importa Yo no pienso perder más mi tiempo Con estos culeros Ay, 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 bájale, bájela a la verga Está mi compita el de las bolas Ahí está otro de otras bolas Ahí está otro No No Ah, la madre Cómo es este lugar Este lugar está Super de la verga Gente, ayúdenme, por favor Acá, tera Por acá va Está horrible Y lo peor es que tengo que regresar desde abajo Ay, güey, casi me he hecho un clavadón Die Están Yo digo que la estándar Die No trae nada Wow Cada 6 grados 43 medicitos Para un pinche traje que no puede subgradear No, no vale la pena Qué bien te mueves Yo lo sé, bebé Así que hay que hacerle Tienes que mover super sexy Ah, que la punta de la canción Cara de mi pinche miembro Ya, güey Déjame en paz Espera No está Ah, chinga Va, chinga Venga, pues pa' Aquí, güey Ya lo ha logrado en 7 medicitos No hay parry Y bueno, para allá es una Vamos para este lado Que creo que para acá es como que Debe haber algún bocecillo secundario Se vienen putazos todo el tiempo, mi rey Este juego no se sabe otra más que la de verguiarte No se me va a ir, mi amor No se me va a ir, mi amor Pensé que había más Pero no hay más Perdida de tiempo La vida de la roca es una especie de parry Pero dura mucho No se, el parry generalmente es exacto Y la habilidad de la roca te da como Un segundo y medio, dos segunditos Para que te peguen Y de ahí funciona como parry Pero igual no todos los golpes Los aplica igual Me lleva a la verga Qué madre es eso, güey Por un árbol cangrejo ¿Qué es eso, carna? Aquí se está mamada ¿Qué pedo? No le va a caer a nadie, amor No le va a caer contigo puede ser ah 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 voy a irse voy a irse que peda con la vuelta al disco qué está pasando qué verga pasó what the fuck qué 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mira, me está disparando En el verga de la flecha Y ahora aquí va a haber Otro wey que matar, claro que si Vale, estoy cansado wey Nada, como un buen ataque de cholos papi Para que valga la pena Oye mi amor y no te late Ese wey me está pidiendo Que mate a alguien Y ese cabrón como que te da El secreto O algo Para estos vergas Ese wey te los da Tienes que hacer unas compras Por todos lados Este wey Tiene rasio láser ¿Cuáles son los del rayo? Parece que está envenenado Este le está electrificado wey Este es el polvo antichoque mi amor Esas son las que necesito poner En algún pinche lugar wey No, no lo quiero usar wey Pero lo quiero equipar Este ¿Este qué hace? Ah, esta es la probabilidad del crítico Yo una vez gané un skin de que Uy, no le sabe Ese es algo que ni se usa Ni se usa Bueno, no la he activado Más bien Está chido Es unas batallitas Que tiene el que tiene el Botrix Pero nunca la se ha activado ¿Qué tienes wey? ¿Qué hace esto? ¡Holo, verga! Recupera una cantidad considerable De ser las réplicas cercanas De ser calabaza A ver, mi amor Este ya tiene cosas buenas Gusano en Ophio despierto No lo debía se convertir En un brebaje sublime Ah, su mierda Es su madre Compré todo ¿Por qué? No sé Pero compramos todo Ya la convertimos en Caguama Conentendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendtendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendendend Este sirve para Las pinches Para los changuitos Está bien como para cuando tengas Los changos bien mamados Cuando chupes del chango chingón Eso te lo avientas Remember tu culo Sobre cambiar la caguama Y de esto será menta La resistencia al frío No Los recuperación de vigor No Es que se ligeramente es muy bueno ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Veis acá? Espera la conferencia Mañana temprano Hay conferencia Pero conferencia como tal Como tal O sea ¿Conferencia chida? LChina Luchas ¡Luchas ¿ affiritas? Luchas Luchas ¿ energized? Nueve Luchas Luchas ¡Luchas aunque este es independiente ok estos estos son independientes a la otra que ya entendí ok ya tenemos tres puntos de concentración uy que difícil está esto ya no hay conferencia si según yo según yo no hay ninguna conferencia a lo mejor hay un xbox showcase y esa mamá y te van a estar mostrando cosas de overwatch pero fuera de eso no creo que haya más la verdad no lo creo hermano por lo menos no han dicho nada así tipo conferencia no y hoy anunciaron muchas cosas que tienen que ver con el xbox blizzard como que indiana ya está en va a este va a play y cosas de eso ándale otro trailercito cabrón qué onda mi amor cómo estás zorra furra no te puedo hablar porque el juego no marca qué tienes tú a la madre este güey pilo de esa mesa tranquilizante estoy dentro de la vendimia todo lo que da carnal mira es que es esto güey los vas cambiando tu mamá qué podremos poner resistencia frío de las descargas tiene un chingo de descargas si este mentira sienta el el venga venga es un poco más de defensa ay pero ya ya le chingué el changarro la disculpa señor para mi tensión ahora a ver cómo nos la meten de una manera repetida no mames no le bajé nada el hijo de su perra madre se puede ah se me olvidó fabricar una chingadera dime que aquí se puede no 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 ah bueno pero ok está bien está bien puede ser la calabaza el siguiente error que va a ser en lo que no se de magia madre no sé resistencia al veneno también no más tengo ¡Vamos! 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 Y me mató con su racho láser. Debería haber preparado justo una de las cosas que iba con el pinche chango de ayer era para preparar estas madres de... que evita que te haga tanto daño con la pinche electricidad. ¡Ay, ño! ¡Ya! Bueno... ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está en la verga! ¡Más gigante en esa madre y no le pega! ¡Suscríbete! 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 ¡No! Me quedo en el culo. God damn it, bro. Era el del tutorial del mundito. Si es cierto, el men de la celda dijo que no, pero era de los que venían con él. Sí, allá se ve lo que sigue, güey. Se ve que el bueno es el que sigue. Pero a lo mejor ya puedo regresar con el verga de abajo y era matar a esa chingadera. Y a lo mejor me va a dar algo así súper poderoso, ¿no? Hay un chingo de bosses secretos. Tienes que recorrer muchísimo para poderlos encontrar. Cada capítulo tiene como pinches 30 jefes, mano. Ok, espera. ¿Dónde estoy? ¡Fuera de la rueda! Voy a ver si ese güey era algo. Los ruedas hacemos en el palo del changuito. Era el... El poder ese, locucho. No sé si sirva de algo. No sé si es. ¿Es un cofre? Vale, mi amor. No sé si es. No sé si es. No sé si es. No sé si es. Ok, no me equivoqué. Este güey. A lo mejor tiene que ser el... El grandote. Oye. No sé si es. O sea, arriba. ¿Qué voy a cenar? Suspitos. Lo que me han dado... En este juego. No sé qué... Ah, me tocó una ensalada, güey. Esalada de algo. Y eso no llena Eh... Sí No llena al instante Pero luego me sigo desvelando y jugando Y nada Y la calabacera fragante de luz Esa me... Ahora sí que me pone más hechidí la calabacera Con parte envidiosa Ah, pues ya sé Me falta el otro pinche chango El que me encerró Ese es el que me falta El chango de la encerrona Así que no veo este hombre Bueno, se la viene con dos ranadas de pisa Ojalá No, pues es que hay que darle Si no van a decir la bonita Ay, en gamer, Jin Ay, mira Estás más rellenito Entonces ahorita estamos en... En... Vumitación Ay, güey, ese güey ¿Qué? ¿De qué saco? Sí, luego capaz que tengo que invitan a la prueba de traje de baño en gamergy o algo así Pues hay que dar la talla, papi No, ya toca cuidarse Porque en las pinches vacaciones Sí, me valió pito Entonces ni hablar No, pinche Y ahora esa prueba Pues no sé A lo mejor, eh Yo llevo mi tangón como quiera No vaya a ser que me digan No, güey Se puede, se puede, papi Tampoco, tampoco Lo que sí es que van caminando las bonitas Y ves a todos atrás de ellas Así como si fueran unas pinches abejas Como moscas a la caca, papi Ahí van todos Ves la bonita caminando con nuevo hijo de putas atrás Hijo de su perra, man Y en eso ves pasando y uno de ellos se ceba No se les va, hombre Todavía no puedo fabricar ¿Por qué no puedo fabricar yo otro casco? ¿No les dio para dibujar otro pinche casco? Uy, yo estoy en cara de que no hay ni verga Sí, no hay ni peto No, no hay ni peto 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 Monumental Pero no, es otra zona Ir para atrás a ver que había allá Porque pues ni idea Digo que si es jefe Pero a lo mejor si salgo ahí te regresas Y porque estaba raro Parecía una arena de jefe Todo pintaba Una metida de pipí fuerte Igual si no es en un lugar Es en esa que ha dado un gorrito No, no, no No, 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 no No mames No, 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 no Nada que una vergüenza No cure No, 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 no No, 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 no No me jodan estos cabrones Bueno, se me hace que aquí Va por acá, güey Va por... Era la vuelta de donde venían Este es el famoso psicólogo de TikTok, ¿no? Papi, es Adrián Marcelo Alias, la amenaza más grande de México ¿Qué pedo con esto? Bueno, güey, porque llegué sin habilidades aquí Tenía que seguir el otro pendejo ¿Esto debe de esa huevo? Debe de dar la vuelta esto Y acá debe estar la pendejada para viajar ¿O no? No está la mamada para viajar Ahí está Esto es por donde venía dando la vuelta Voy a dejar ese cofre No, 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 no Quería esta madre Por supuesto que no, mi rey Ese cofre es de los chidos De los pros Yo si puedo llegar Por este lado No más que no puedes trepar Bueno, vámonos directo a donde está ese pinche cofre Ah, qué caminadera Tristemente Este chango no corre No corre mucho Y todavía no tiene su nuevo voladora La convertí en abejita Nomás fue una vez Ya también se convirtió en murciélago Por una vez también Ah, cabrón Este es otro lugar Puedes ir por acá Sigamos El GT Online se ve diferente Ah, lo De donde está en las carreras Hijo de su pinche madre Llegó la hora de la comedia Gente Llegó el comedy time No papi Pues yo pensé que era Que ese era el boss de la zona Pero pues no era ¿Qué quieres que haga? No hay más Y pues este cofrecito papi Pues cómo lo voy a dejar Pero mira Ves qué diferencia Gracias Bueno, para algo debe servir Esa mamada Me debe estar Chiorinar sobre nieve Pues no sé Yo siento Lo mismo Si orino sobre nieve Sobre el piso En el baño Sobre ti No cambia Es lo mismo La mía decente igual Lo rico es quitarse Del Del Pues ahora sí que De la premura ¿No? De resto Puro chill ¿Qué tal si se congela? ¿Qué tal si no? ¿Qué tal si dejamos las caricaturas de lado? ¿No? Para las cosas Que pasan Acaba la historia Del juego De Sun Bukong papi Vida y obra Del chango ganoso ¿Qué tal si no? Bueno, bueno Marsh wins And an old win I couldn't be happier Join me Snow is the best soil For poetry Ah, sacaste el veneno Perro Atmos服 Los chavapos Y ¡Oh! ¡No! 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 No No Ex main No ¡No! No No You No 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 Y otra vez se va a ir, ¿no? ¿O va a sacar segunda fase? ¡Sale rojas grasas, continuo, me decidos! Darkford, devious nature, hunting that flies is your simple task. You two have some skills, but this land bites with a cold. Lack of readiness could be your undoing. Pues prepárame. Our reunion is destined. And so is my role to teach you this little trick. Ah, I am extraordinary. This is my flame. It shall help you with need. Need injury, weariness or frostbite. ¿Viste, Yauguay? None shall dare to draw nigh. Aro de fuego. Conjuro, es un círculo de fuego dibujado con el bastón, pero es una rápida recuperación de colocarte adentro. Esta mamada es para... ¿Para qué, wey? Supongo que la mamada la tengo que equipar, ¿no? En algún puto lugar. Voy a hacer de estas chingaderas. Este, Mostra, ¿me puedes decir? Porque se me fue la suscripción, hermano. ¿Qué... ¿Qué pasó? ¿Qué habías dicho? Sí, tengo que cambiar alguna. Yo creo que sacrificaría... No, no sé cuál sacrificaría, wey. ¿Cuál sacrificaría? Círculo de recuperación. Tal vez el de la roja. Si me escribes en el chat, trato... Trato de ayudarte, papi. Porque no me da... No me da la suscripción el... El streamlabs. No aparece. Dice... No más que cumplía 69 meses. Muchas gracias, hermano, por 69 meses. Entonces, a lo mejor sí te saludé, wey. Pero muchas gracias por la suscripción. Algo me dice que debí haber descansado. No. Algo me dice que debí haber descansado. No. Mira. No, 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 no. Ha ha ha, darlings, come on, it's perfectly cool in here. Join me inside if you can't practice, will you? Such humor, Admiral. Let go of your stubbornness and I could request Master to set you free. Then I'd be open to joining you. Oh, I don't deserve you. That old master really made good use of Wukong's relic. Even you left your courtier bend to his will. Yet my ears tell me the possessed one who's got the money will. Pity. Reckon it won't be your master who unlocks these metals eventually. These gold symbols are made by our grand master. And you think a puny monkey can go beyond that? No. 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 How could you know he's here below? Turtles? Snake? Who cares? I caught a whip of monkeys and familiar enough for me to talk by welcome Master valued your talents He kept you alive beneath the pagoda for your own good How ungrateful Evidently You just don't deserve the ecstasy of the new west Oye, pero no puedes ir a curarme tantito Y ahí regreso No, it's like that A la vez está bien alta, qué pedo No 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 We have ¡Suscríbete al canal! 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 si te haces piedra ah, puede ser ¿qué dice? ahí bueno, está ay, espérame, la postura desbocada del chango, espérame, ¿dónde está el...? Julioli, vengo a saludarte a veces de que está en secundaria hace unos meses mencioné en el chat que está en proceso de mi tesis por la intitulación y por fin el mes pasado dice mi defensa de tesis, la cual fue aprobada por unanimidad, por la intitulé yo ya soy maeta maestra de primaria, maestra de primaria agradezco que hayas sido parte de todo este proceso de capón, Juli, muchas felicidades este, sé que ahora esos niños tendrán una excelente maestra de primaria del cual estar enamorada va a ser el crush no vale la pena y la pena de los putos changos no, no 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 ¡Gracias! Le saca todas las bolitas Mismo ataque Si, me encerré yo solo Terriblemente Piedra no le gana a Rayo Al Chileno se Yo no jugué en Pokémon papi ¡Suscríbete al canal! Pero como que va mejor rápido ¡Suscríbete al canal! ¡Qué madre con el ataque! ¡Qué pedo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Debe haber Alguna chingadera importante De este lado No creo que sea nomás esto ¿Qué tipo de cura uso? La primera ¿Qué hacía? Sí me daba una ventaja Pero no me acuerdo cuál era Algo me daba la cura Pero no me acuerdo qué era Eso quiere decir que por acá también Si no la investigamos gente Ah mira huevo Ya sabía Ya sabía Esta madera hacía la de huevo Si no es que había Hay alguna mamada para meditar en algún lado Ok, esta era lo importante Ya nos podemos ir Ahora sí Sí, creo que me daba resistencia a algo No me acuerdo ¿Qué hacía el pinche bote de whisky este? Eh Entonces acá lo vas a la siguiente Roca sólida No consume magia ¿Por qué tengo este mejor? ¿Este no? Ah bueno Pero este es para cuando Ok, este lo tengo que mejorar Para usarla con Los verguitas Con los clones Mira No, si hay que investigarle Arena de hierro Refinada Me faltaba otra A ver Entonces este verga Debe tener la tercera reliquia La ratita esta No mames Hay más Santo cielo Santo cielo Santo cielo creería yo que ya no hay nada porque qué pinche ridículo está lleno de cosas es un jabalí que es un es un cerdo con alas con él entonces está verguita a mí aquí está las listas my old friend you must have had it rough all these years in this shit all rest easy once we're sure I'll take down that blasted temple to avenge you and brother snake easy there I hear you dead or alive all suffer the same to be better off staying a stone weeps and whines will you you're too old for those yes yes stop sobbing stay here and wait check on your snake pal a snake nueva armadura ya está qué hace güey reduce enormemente la duración de estar electrificada aumenta moderadamente el daño de descarga mira 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 me hubiera me hubiera servido muy chingón para ahorita que me estuvieron electrocutando todo el puto tiempo qué padre güey gracias no después a ver que tengo que ir a ver a mister serpiente más no se están agarrando pero mete las manos papi Se les peló Echumadre Nada, ¿qué es eso? ¿Qué putas hay por acá? ¿Qué es esto? ¿Tú que eres mi amor? Algo que no le hago ni madre de daño ¡Vamos por parte! ¿En qué carrera va la gente, raza? ¿Están buenas? ¿No están buenas? ¿Fueron todos? ¿No fueron todos? Vale la pena, no vale la pena Vete, hombre Ya se acaban las carreras, venga No llegamos, mis niños, entonces A ver, mi Wukonzin Yo creería Es bien cool ese güey Solo ataca si yo ataco Vamos por este lado Está el Chana Y ese milagrazo Esto para que vean si es increíble Hasta el güero fue Pues claro, les da miedo jugar a este juego Pues van a las carreras Juro, me falta Para mi opinión certera Me falta una cinemática Una animación Pero este pinche capítulo está larguísimo El hijueputa, güey Pero ya casi, güey ¡Vale! Me están cayendo al Ruko con todo O sea, sigue Sigue mi 8 de 10 Pero podría mejorar A eso voy Cabrón, bájate, güey Así sus piedras Las tenemos que ir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los arrepentemos! ¡Tenemos! ¡Voy! ¡Oh, estese! ¡Suscríbete! ¿Y este caguamón? Sí, mira, ¿pero qué opinas? ¿No me quieres decir? ¡Léme, Rizu! ¡Pues, oh, madre! ¡Dame tu tesoro, papi! Sí, hombre. ¿Ese güey quiere que le encuentre una pinche frutita? ¡Hijo de la verga, güey! ¡Quiero una frutita, mi bro! Quiero que sea verde por fuera y no sé qué cosa. ¡Ah, no hay nada! ¡Ah, no hay nada! Los jefes sí ya se están convirtiendo como en Dark Souls. Las mecánicas del juego sí son distintas, pero creo que los jefes, por alguna extraña razón, los van haciendo más grandes, y más grandes, y más grandes, y más grandes. Entonces, ahora ya estamos en un problema, güey, porque esta verga, ya los jefes se empiezan a parecer a un Dark Souls. Y de repente no dejan de tirar mamadas por todos lados. Entonces, pues sí, eso. Ah, sí, toca 14 medecitos. A pesar de que me chupo con necesidad económica, bonita, 14 medecitos, 14 medecitos, pues esperemos que te dure más la estabilidad. No pa' que sigas suscrito, pero sí para que seas estable. No pa' que sigas suscrito, pero sí para que seas estable. Y ya veo que no es lineal, pero sí es un pedo conseguir las mares que te piden para las misiones secundarias sí son un problemita. En rendimiento lo veía bien, pero ya empezó a bajar. Ya en este capítulo sí se me ha estado lagueando. No, 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 no me hagas nada de estas. 36 Tiengang Bombs y 72 Dishawans. ¿Cuál es tu cuenta? El ban al vato que no está chido es válido, súper válido. Validísimo, mi amor. ¿Qué más? Si pudiera banearlo doble, lo volvería a banear. Si pudiera banearlo triple, lo banearía triple. Elaboración de bebidas. Mira esta dorada, ¿qué dice? Cada sorbo recupera 36% de la sorbo máximamente. O sea, esta te permite tres aderezos, es lo que tiene. Esta tiene dos, esta tiene una. Si tuviera más aderezos, sería válido. Ahorita llega otro, va diciendo, se ve lento. Vamos a la razón. No les gusta nada, que está difícil, que está fácil, que si corre bien, que si corre la verga. Que si no corre, corre a medias. Corre poquito, corre mucho. Uy, ahí hay algo. Mira, he perdido a este güey, está ayudando. Hace ratita. Que porque es un mono, que porque no. Que ve el clip de Johnny, como que el clip de Johnny. Me pusieron llegar a este. Madre. Madre, güero, no se escudo. Aquí estoy, aquí estoy, güey. Uno de los que están jugando y buscón. ¿Qué? ¿Qué mierda, margado? Güey, están todos callados, cabrón. Y yo soy el amargado. Con mi pinche chango. Más bien esos vergas, güey. Vamos, nosotras recetitas. Más bien, pero espérate que aquí está madre, güey. Llega a su lugar, puta madre. Ahora falta ir para el otro lado. Su compadre responda seriamente. Podría responder muy seriamente, pero no hay necesidad. No lo escuches, mi amor. Tú no eres así. Ya nomás voy para el otro lado. Ya me voy a la verga, pues. Me voy a dormir. No, a ver, las carreras sigue que seno y ya le bajo a esta madre. Maldito bujón. Primero tic no que existió y ahora esto. Padre. Pienches carreras. Yo pensaría que ya estuvieran hartos de las putas carreras. Eso es que no es eso. Porque a veces Estos gües ya ni platican en las carreras No cuentan nada Se quedan callados, se mutean Van a hablar con su chad No cansan porque son variados Si es face to face El pinche es uno Fórmula uno El only off Y los que dan la vuelta Toda la ciudad Otro variado Verga No, no lo siento Como una juntada La de huevo Ah, la verga Esa es la serpiente No lo siento Como una juntada La de huevo Pero pues también Hay que Jugar otras cosas Mierda Ese pinche viborón Papi Mierda No, lo agarran El pinche aire Este pendejo Güey Para Papi Oye, aquí Llegarías por el otro lado Que por donde dije Me rajo Ya ni sé Güey Ay cabrón ¿Qué pasó aquí? Vamos con el comandito Comandito Copy No, con teclado Esta madre Está imposible El que lo juegue Con teclado No mames Son ganas De querer sufrir Extra Es demasiada Combinación De botones Por todos lados Como para hacerlo Con un teclado Con teclado Con teclado No, con teclado ¡Oh! ¡Ay, mira! ¡Sinix! Ya fue el Riot Cubito. Sí, ese Cubito. Ya no hay a cómo hacerle, gente. Hasta que me manden una foto de sus pies. Ok, por aquí ya había pasado. ¿O del pito? Puede ser. Pero no, no, no. No, gracias. Así estoy bien sin ver chafalos, papi. ¡Jalo! No, gracias. Digo que no. No me siento incómodo viendo un pito, la verdad. Pero... Pero no. Está muy bien así. Bueno, ¿y aquí qué había? Tomar su bestia en de todo. No lo puedo mover. Bueno. Mientras el Gamster hace su chamba. Grande el Gamstercillo. Y dice, ¿cómo pasó? Vamos a llegar planteados a los amigos a comer pito. Este... Ah, te pude nervioso. ¿Te sientes inseguro, mi amor, en hablar de comer pito? Tenemos un inseguro en ella. ¿Apareció un güey ahí o qué? A ver, vamos con la serpientona, pues. Mira, este es verde, ¿eh? Ah, no, pero es que enciana de esta ya tengo. Ay, güey. No mames, que va a salir un pinche viborón con el que voy a tener que pelear de una manera sorprendente. Alexa, apaga pepín. No mames, ¿qué es eso? ¡Ay, mi amor! ¡Pégale, güey! Mira, y ahora... Y ahora, güey, que necesito pa'l prío, cabrón. No tengo, güey. ¡La gente de culera! ¡Aquí, güey! ¡Aquí, güey! ¡Dale! ¡Saluda! ¡Oh! Rata, este güey ¿Qué está haciendo la pinche rata? Le está dando vueltas a su puta escoba Haz algo pinche rata Haz algo pinche rata ¿Los va a atacar o qué chingados va a ser? Qué pedo, perma Bueno, ahí puede estar todo el día sin bajar y yo no lo voy a poder pegar nunca ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Cabrón! ¡Qué pedo! ¿Alguna otra mamada que haga? ¡Mátalo, rata! Voy a esperarle algo. ¡Pinche rata! ¡No me lo hacen ni verga! ¡Venga, rata! ¡Ya me está recuperando! ¡Entretenlo, rata! Tengo una mamada que me puede curar todo y sé que con eso mataría a este güey. ¡Gracias, juego! ¡Gracias por crear güeyes que vuelan en un juego donde no tienes nada de alargo alcance! ¡No me lo hubiera tomado! ¡Son bien caras de hacer! Y el círculo de fuego, no sé, me lo dieron, pero no he checado que hay. ¡Vamos a matar a este hijo de puta! ¿Tú crees que las morras que no le puedes cobran por calificarte el pilín sean honestos, no se critican? ¿Calificarte? ¿Hay morras que cobran por calificarte el pilín? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, lo congela en el aire, puta madre, pinche fuego de mierda. Es como que el juego tiene una dificultad diferente. Ahora va a empezar la sentoniza. A ver mamá lucha, espérate. Ahí viene Superman. Ya señora, siéntese a la verga. Ya. 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 Por lo menos me congela a mí, aquí está tu pendejo. ¡Suscríbete! Ah, estaría bien verga que la tortuga se lo hubiera comido. ¿Va? ¿Qué hubiera hecho así? ¡No, no, no! Dardal, enough with the tears. The Snake General has passed on. The once mighty generals, now tortured and shattered. His teardrop holds great power. Take it, as is thanks to you. y donde esta la pinche lagrima de y la lagrima mi amor como que se le según yo le había tirado a cabo hola me muerto he buscado una lagrima no lo has visto ahí no he visto una lagrima una lagrima gente no lo que pasa es que se hizo hacia la derecha don verga y tiró la lagrima ahí y de repente te la ponen del otro lado ah un aderecito pues no puede ser un error de perspectiva sí, 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 puede ser puede ser ah, que más me dio cuando la salud está al máximo se recupera una cantidad morada de magia al usar la lagrima no puede ser y luego esta mamá ponemos esta es que esta es muy buena es que esta es muy buena hola E3 es usar la triple Nelson me da un ataque que si lo subes no es tocado con el vaco lo mejor te sirve para los voladores nada, para los voladores nomás es esperar que bajen los hijos de su puta esa es la realidad no hay más que se pueda hacer porque si no pues bye ay mi buconcito estuvo suave sí, güey carreritas papi no hay ni con quien jugar carreritas son cinco vergas o sea a algunos les parecerá rico ver las cinco vergas pero pues no mames no hay carreras ven ya hasta ellos quieren quieren cambiarle mira hubiéramos ¿sabes que hubiera estado padre, güey? jugar el el Overcooked 2 ese que es 4 contra 4 esa madre hubiera estado chido eso ya está chido pero pues se quedan en las carreritas hombre no, si yo nada más con un sí, güey pero nada más por cinco si hay cinco no más es como que no mejor les sigo al chango petacón saben ricos, bonita qué chingado va a ser rico esta mamá a ver este vente para acá papi prosigamos con nuestro encuentro sexual aquí con el con el chango petacón a ver hay dos caminos el de la izquierda se ve para arriba el de la derecha se ve para acá y hasta aquí llega el zumbuchón deberían haber puesto más nalgón al chango a todos nos gustan los changos nalgones no a ver si mañana les digo que nos echemos un Overcooked así creo que sí lo tienen los güeyes a ver si se animan algo más más divertidillo puede romperlo este qué no, me los va todos los changos te rompió los changos cabrón dale pinche hamster ya cae ya cae hamster y lo que dijo el tío no lo sé no tengo idea el tío el tío no comentó nada o a lo mejor fue porque puse que no iba a estar no sé a la mierda chaval el chaval yo estoy mirando en ese Buda en ese aquí ¿sí? el cabrón es tan grande me y tú nos vemos muy pequeños Buda ¿dónde está? ¿dónde está? no ves no Buda porque no crees no Buda no pensión no pensión no pensión no pensión no pensión no pensión ¡Eso es mi maestro! ¡Estoy lleno con todas estas reyes profetas profetas! No true heart, the path is sealed. With true heart, it's revealed. A mí lo que me molesta es que el pinche vato este esté drogado todo el tiempo, güey. Todo el tiempo tiene los ojos rojos. Ese símbolo de que se la pasa acá echando las drogas. Visite cada templo que encuentras y worshipa cada... ...or el verdadero face del Buda siempre permanecerá en él. ¡Vamos a ver el Buda! Ok. Está en chino. Papi, ya entiendes chino. Si lo escuchas como inglés, quiere decir que ya lo aprendiste. Ya estás del otro lado. Suerte la tuya. Otro pasaje en la mierda. Esta madre no hubiera gastado la mamá con este güey. Para acá no hay nada. Para acá tampoco. Bien, en algún momento van a inventar alguna mamá. Si no es que ya hay algo así cercano para que te lo pongas tipo unos audífonos. Y que no importe en qué estés escuchando. Simplemente lo traduce al español o algo por el estilo. Porque ya hay cosas más o menos parecidas. Mamá, no hay nada aquí. No lo puedo creer. Sí, las llamadas de Samsung con IA. Pero que sea portable. O sea, que lo tengas todo el tiempo. Entonces, si la otra persona trae esa madre. O sea, sin necesidad de sacar el teléfono y ese pedo. Pues puedes entablar una conversación sin problema. Que le traduzca acá al mismo tiempo. ¿Qué dicen? En la batalla de gallos están implementando las batallas entre idiomas. Por ejemplo, en japonés y un mexicano. Cada uno, por ejemplo, en el momento de la batalla traduce todo lo que dice para el otro. Conteste. En las batallas de gallos. Alá, pero ese sí debe estar bien cabrón porque se utilizan muchos modismos, rimas y cosas locales. No lo puedes traducir así al tal cual. O va a ser un pedo para el traductor, pues. Just go through the motions, boy. Who knows if it's true or not. That little monk was speaking riddles. Un traductor que le sepa, pero aún así yo lo veo muy cabrón. ¿Está el tercer budita? Back when we journey to the new west, our master took it from Mount Lingshan. He visited and kneels to every figure. Yellow brown catching him. I'm not my master. No, por aquí. Como que se está morrote esa madre que los detiene. El pausa. Va a adaptar ratoncito. Pero ya me había curado. Ahorita no me está curando el güey. Antes sí había hecho como que su buena acción. Te putearon, mi amor. Y ahorita nada. El juego tiene exploración de más. O sea, no es lineal ni nada, pero sí tiene exploración de a madre, güey. Mira, vamos a ver cómo se putean a la ratita. De a madre, de a madre. Así, por todos lados. ¡Párese, ratita! ¡Dele! Puedes o no puedes. Era mal. Ya vamos a ayudarle a mi compadre. Listo. Listo. Y ahora es hora de que arme sin nada y que salga un pinche voz gigantesco y que me la metan. No hay nada, no. Venga, mi budita. Listo. Bueno, ni tanto. Chubby one. We've done the rights. Where's the path? The path. Isn't it always there? Don't you trick me, you bald, pot-bellied brat. All I'm seeing are mountains, no path at all. He sees wisely with faith. You are daft without it. Cut your nonsense. Ah, you must be that trickster himself, fooling us all along. Take my rake. Why so rude? I didn't force you to kneel. Throwing a tantrum at your rage? Shame on you. Ah, you brat. Save your stupid path. I'll borrow one myself. You go on first. I'll meet you at the summit. I'll see you at the summit. ¿Cuántos veces se ha matado? Pues mira, wey. Voces así, pues no muchos, ¿verdad? Pero Oscar de la capital se metió como unas 200 botanas. Japonesas. Masticó medio Japón. Mi compadre. Fácil. Y voces, no sé, es que de cada zona son demasiados. O sea, de esta zona, mira, yokai menores son 49, reyes faltan 6, personajes por descubrir. Nah, mames, faltan yokai. Élites también faltan un putazo. Y eso que le he recorrido. ¿Qué? No me ha quedado nomás así como así y a la madre. ¿Para acá puedo ir antes de ir para allá? Este solo episodio ha tenido dos voces cabrones. Y supongo que vendría el tercero aquí. A los Jordan Graspos, trae tres mesitos. ¿Y de qué va la historia, Eduardo? Esta madre está basada en la mitología china. Y es el camino del Sun Wukong hacia el oeste. Creo que así es como está el desmadre. No, 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 no. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡La moniza! Es la gente del señor mono y así es como se fue el güey y se escapa. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 el feliz cumpleaños. ¿Tienes bien? ¿Tú es lo que se me dio para evitar el siguiente daño mortal? ¡A chinga! Ok. No, me cortaron el... Me cortaron el beat de la pelea, gente. Me cortaron el ritmo, güey. Me cortaron el ritmo, güey. No, 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 no. No, 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 no. Me cortaron el ritmo. Me hace hasta vomitando este güey. ¡Muy bien! ¡Gracias! Hmm... La rolita, güey... ¡Una teta, sí! ¡Ah, la f***, güey! ¡No mames, que ahora lo tengo que matar aquí abajo y otra vez allá arriba! ¡Ah, no! ¡Ya regala el canal a Marcel! ¡Imagínate, hermano! ¡Imagínate si eso pasara! ¡El caos que se generaría! ¿Cómo se va a mantener, mi amor? Tocaría ver FIFA todo el día... ¿Ese es o nada? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Aroya! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me equivoqué, güey. ¿Dónde está? ¿Y los de veneno, pa? Ok. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Muy bien! ¡Fuck! Ya hay que esperar, cabrón Al pinche jefe de la puta zona Yo creo que el jefe de esta zona Debe estar bien, perro Espíritu del no blanco, mira Espíritu del delta, dice Nada para Mr. Sekiro Estas son las cosas Y hasta eso, ahorita felicitamos a Marcelo Entró bien Chucky Está con los amigos de su carrera ¡Ja! ¡Su puta madre! Y dice, güey, échale agüita, papi Porque como que ya te ves medio Medio perturbadón ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Digno hijo de su madre! ¡Maldita sea, güey! Como ya no tiene clases el rey ¡Nah! Se está remamando ¡Ah! Ya llegó otra vez la pinche El guampiro ese ¡No, Luis, que descanses! Apuéstale, fulfea la primera ¿De qué del bosque sigue? ¡Pérense, hombre! ¡Pérense! Y sé que sigue, cabrón ¿Puedo bajar aquí? Sí puedo bajar aquí ¡Puta! Ya mamó a este pedo Y para acá Que hay Y me mantuve en su casa Para dejarme curar ¡Ah! Es el güey de la... Es el vato El de la... El de la animación Que se echó al zorro después Para ayudarlo en su carrera En regresar Para salvar mi vida Niño, que me vio Que, seguiendo un sueño Él llevaría mi vida Mi alma Lleguó Pero Él se dejó Sin un trato Yo lo vi Tiretamente Solo para encontrar Que se había convertido Un monstruo En el templo de la nube ¡No! ¿Se oculta en donde? ¿Qué hice? Dice el Chocas Que juegue el zorro Porque es fácil para él Pero ¿en dónde va? El Chocas ¡Ay! Acaba de llegar Un policía Y estuvo al canal Se me hace que era Para abajo, gente No sé por qué Tengo Esa pequeña impresión ¡A la verga! Ok Eso me espera Impresionante Si Era para el otro lado Era para abajo Mira aquí Esto está Madre ¡No! ¡Gracias! Igual es como que el Chocas ya jugó Elden Ring, jugó a dar toda esa mamada, pues es como que... Pero sí, para nosotros los campeones es muy fácil, pero pues hay que hacerlo ver difícil, hacerlo ver como que estamos batallando, ¿no? Si no todos aquellos que quieran jugar esto se van a sentir defraudados Porque van a empezar a batallar como los que no pueden matar al cabezón del inicio, wey Y pues valió pito, a ver, no mames que ya... No... Desperdicié el alma del zorro ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamó la misión especial! ¡Naaa! O sea, es que ¿de dónde estaba ese wey? ¡Naaa! Y probablemente sí me hubiera dado... dado algo... Sí, miren, tenía cara de que esta mamada era para acá... ¡Qué buena copia de Angry Birds esta madre! Así literal parece que se chingaron 100% los... los sonidos... Ya no voy a poder ver la final... la historia final del zorrito y ahora van a llegar... ¡Oye, wey! ¿Sacaste el mejor final? ¡Era el del zorro! ¡Mmm, a tu madre! ¡A de mierda! ¡Hala mierda! Ok... Grande la destazada de dos vergasos... ¿Estás mamando? Espérate, Cristobox. No es cierto. Bueno, es para tener otro espíritu, entonces. ¿Pasa nada, güey? ¿Ese era un boss? No, 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 ese no era un boss. Ese era un güey que se enojó con su vieja y me la atravesé y me putió. Eso era lo que eres, hijo de puta. El espíritu de zorra ya lo tienen. Arroyo del deleite. Esto tiene cara de... No sé de qué tiene... Ah, mira, aquí giré, ¿no? Y de hecho, me fui para allá abajo y allá abajo está el Batro. Sí. ¡Hasta la mano! ¡Ah! 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 este es un yokai hechizado bien mamado por cierto o sea mini mini voz cuántos jefes he matado contando jefes grandes jefes chicos y así no mames como han sido 40 por capítulo a pro con unos 120 si no es que más ay cabrón este huerre la mames pues tu puta madre ese pinche chile, ese chile pegado no 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 ahora sí a ver si no me lo hubiera pasado cayendo aquí en fin mi no 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 bueno que mañana sí, que regrese después no, pues no sé aquí era el sol podría ser, lo dirás de broma porque decía que era llevarlo a un templo oye no, pues valió verga, ¿no? tenía manera de traer al zorro otra vez o sea llamame lugares de meditación 2 de 3, cordillera nuevo este bueno ni pedo el pincel pincel a chinga, ¿cuál pincel de qué hablan? que uses el pincel que me dio el zorro ¿me dio un pincel ese verga? ¿de qué están hablando, agente, tan locos, güey? ¿cuál pincel de qué hablan? Oh Pues igual no era Estoy una zorra No pues no Es Pero ya viste que te puedes transformar Efectivamente Espérate ¿Y no me puedo transformar en zorro? Piso el de zorro en las nieves Oh No me voy a hacer aquí el zorro No, no Ni idea ahora ¿Qué pedo, eh? La pregunta entonces es No, era viajar La pregunta entonces es ¿Dónde madre se utiliza el zorro? Y no creo que sea A ver No dijo precisamente Que era Un templo Dijo que era un cara de verga Que estaba rezando en un templo Ajá Y ahí decía Antes de salir corriendo Explicaba Hacia dónde estaba el templo Dónde estaba el camino Y yo agarré Y me valió pene No No Ah bueno aquí sí ¿Cuál es mi estado actual, mi amor? Pendejo siguiéndome Ok, el yogui grasos dentro de dos meses Sigamos Sigamos Mira acá hay otro Ahí está, güey Es aquí No, no es cierto Putísima la vendehuevos No, quién sabe dónde sea, eh En una alcoba del lado izquierdo Del nuevo templo Del trueno Que está más adelante En una alcoba En el lado izquierdo No Lo que digo es que tal vez No me tenga que preocupar Por eso ahorita Si no después ¿No? Gracias por los mil cinco meses ¡Gracias por los mil cinco meses! Ah, este sí es vos Este sí es vos Pero está Papi, pero te has amarrado Ah, cabrón Es karateka Este es el incapaz de la sierra Llegó la changuiza Todos en vergüiza Tienes en una fase ¿Tienes en una fase? Claro que sí ¡Songa la soft! ¡No, claro que sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy listo, mi amor Yo, tuve que ganar La salvación ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy empastillado! ¡El pinche chango lo traigo! ¡Gente full! ¡Chuchus! pero chochadísimo lo traigo al pinche chandro adiós señor orejas de pene fue un placer conocerlo ¿cuántos intentos van al segundo pal? ¡segundo! mi estimada tiny guild si pudiera pedir un deseo ¿por qué sería el tenerme bonita ya para finalizar este martes? sí, fíjate lo estaba pensando en pedir pero dije no, no, capaz si no se me cumple entonces mejor no lo pedí bueno, pero ¿y ahora? mira, esta madre tiene cara de templo ¿podría ser? ¿como no? ¿como no? que juego confuso la verga bueno, esperen un coprecito tal vez matando al bosque falta ese recorrido falta para ese lado exactamente pero pues primero estoy limpiando acá a ver qué hay comando gente, comando comando fuego comando fuego ah, es opinión comando opinión, perdón no, pues sí no, pues sí creo que entonces si era si es para el otro lado aquí ya hay un pinche vuelto no, no, no bruto ok, espérame tenemos que ir a echar unas vuelticas gracias a los reyes vamos a llegar a estos decisiones necesito terminar este capítulo para ahora sí ya decirles la opinión chida la opinión buena eso es lo que va a decir ah, no, sí se mamaron porque así ya va a ser que todo es todo es este diferente y que el único pedo completo que realmente sí tiene en el juego y que yo pensé que no pero sí es los combos maníacos de este güey puedes cambiar de posición del báculo y así para el ataque fuerte pero de ahí afuera no, o sea no hay más mejorame la calabaza mi amor que no es esperarme es ah, está mal sí, ya nos podemos curar más y ahora sí ah, bebidas no se pueden mejorar y además que pruebe la estocada esta pero ya ah, tú dices la tercera esa madre estira te la estira este güey ya déjame decirle resolví sus pedos porque ya avance bastante estira el báculo con esa si la estira a lo mejor es buena por el porque luego se te van a la verga a volar por todos lados hace más daño que las otras dudoso a ver si ya la resolví su pedo a la bonita de acá si no si no pues tendré que seguir avanzando ay mamá ya te resolví tu pedo o no en efecto quién sabe qué pedo con ese güey solo dice que alguien lo engañó y que tenías que romperle su madre era todo bueno vamos al camino de la longevidad que yo me ando echando ahorita en la vida este es que tiene elementos de los dos puede ser un soul like puede ser un hack and slash tiene elementos de todo mira ahí hay una chingadera que trae espérate güey ¿dónde está esta riata? no sé ¿pa dónde se fue? aquí me marcaba coger ay cabrón a la madre qué pedo qué fue qué fue fue ese güey la zorra era lo que estaba pensando no se puede a ver ahí vengo muy bien qué fue ¡Suscríbete! ¿Qué pasa, Memor? ¡Joder la verga! Que me distraigan al otro battle porque ya mato a este wey Y me siguen tirando mamadas ¡Qué lachi! No puedo quedar quieto porque me llega una pinche caca de algún lado ¿De quién? ¿Quién sabe, wey? ¡Mira! ¡Otra vez! ¿Quién es el discurso? ¡Perra madre que me está aventando mierda, wey! ¡De allá viene, wey! ¡Es esta chingadera, hijo de puta madre! ¡No, wey! ¡Le falla todo! ¡Es este pinche pene diabólico! ¡Voluntad 360! Ok, no sé, gente, si esto... ¡Tal vez! ¡Tal vez no! ¡No! ¿Quién sabe dónde chingado está ese templo? ¡El Llegar al lado más que el nuevo templo del trono Después de comenzar Desde el santuario En la entrada del templo ¿Y cuál será el templo? ¿Este? No, esto es como que el camino hacia No seas zorra hacia adelante Te vas a caer, mi amor ¿Dónde está el zorra hacia adelante? Exactamente es este camino Exactamente este camino donde estoy Y ahí hay un cofre ¡Súb amén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! me amarte de matar culeros muertos por todos lados o sea prácticamente estoy limpiando el pinche camino del zorro culero el zorro está aquí abajo si no mal recuerdo ¿o no? el zorro está aquí no marcaba un lugar de gracia por aquí me lo fumé completamente creo que sí es para arriba yo ya estoy bien perdido este cabrón también ya hace un chingo de daño el directo está libre de herrer el mono no lo sé ah que la chingada en teoría sí aquí no aceptamos a los virulosos esencia de jade no creo que aquí tampoco ahora está borracho mi compita no lo haré no lo haré ¡Suscríbete! Si Pokémon nos dañó bien, este güey debería matar este verga rápido. ¡Ay, sacó hipo! ¡Suscríbete! ¡Me estoy en plantitas! ¡Jajaja! ¡Déganme en paz, hombre! ¡Me lo mando! ¡Me va a matar, gente! Me va a matar el pinche arbolés. Y no me beneficia en lo más mínimo matar a ese cabrón, en nada, güey, en nada. Más que me dé su puto núcleo fuera de eso, la puta hortaliza esa, no me beneficia absolutamente en nada, güey. No encontré dónde iba el puto zorro, no encontré ni madre. Ni me acuerdo cómo llegaron a estar a ese güey. Me mató una verdura, papi. Son tres, papi. La regla general, ¿cómo que cuatro? Mira, eso es un templo a la madre y hay algo allá rojo muy cabrón. Entonces nunca pasó ese voz a chingar, como que nunca pasó. ¡Pues salió de la nada el hijo de puta! ¡Ay, cabrón! Mira, lo que sí les puedo decir es que esta zona está demasiado, demasiado, demasiado confusa. Papi, no tengo intenciones de pelear contigo. Mis intenciones son completamente exploratorias. A menos que se te ocurra pegarme, es diferente. ¡Ay, cabrón! A mí que le culiaste el tubérculo, ni de ped encuentro dónde era. Está muy lejos esa madre. Y no creo que el tubérculo te dé algo así que digas, ¡Ay, lo peor es que el tubérculo es hermano! Te soltaba, güey, lo mejor del juego. Ya se va mal, chichito. No hay un mapa, no hay nada. Nada. No hay ni puta madre. Todo es como que intuición, el volver a pasar por el mismo lugar, regresarte por el mismo para salir por el mismo. Te da un mango. Mira, ahí hay una madre roja. Se escucha algo grande, como un gigante. Capitano, la de calpa. Capitano, la de calpa. No pasa nada, mi amor. Algo haremos contigo. Capitano, la de calpa. ¿Por qué todos tienen que andar con sentones? Todos los sentidos, no se acertan. ¿Otra vez me lo quitó? ¿Cómo? ¡Ya! ¡Ya se! Si el ataque de ese güey da, cabrón, es lo mejor del planeta. Voy ahora a coger. ¡Mmm! Bueno. A ver, entonces, según el pinche zorro, esta madre debe ser un templo sí o sí. El zorro decía que para el lado izquierdo, ¿no? Pero con la verdura, gente, esto es algo de ética, güey, con la verdura. Con la verdura es distinta. Pero conviértete en zorra. A ver, espérame. No sé si hay algún paso por aquí. No, ha de ser ahí adentro. De este ladito hay algo, oiga. Venimos un pitita. Un choricita. Es mi verga, un pinche juego. Sí, soy Itán. Tengo que ir a mover al chat de Capón. 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 Ojo. Templo del trueno. Aquí está, güey. Es el templo del trueno. Vamos a agarrar primero a esta madre antes de cualquier cosa. ¡Ay, Miano! Oigan, este fabricado. ¿Qué puedo elaborar, güey? ¿Por qué me está diciendo? ¡Ah! ¡Oh! Cada subrícula necesito al máximo una cantidad moderada de magia. ¡Uh! ¡Echámela, güey! Es el bueno. Y luego, cuando los audios están al máximo, vamos a recuperar una cantidad moderada de magia. Lo es a la calabaza. Ah, o sea, ya que estás al máximo, le das un pinche dragón. Ah, ya entendí. Ya entendí, güey. Es muy buena, minijos. No, no, ahorita está en el desafío moderando. ¡Ah, chinga! ¿Qué desafío hay ahorita? Madre mía, es que se tiene ocupado todo. Miren, gente, es que ustedes no entienden, pero si Twitch tuviera ese pinche pizarrón, así como en el Costco donde sale el empleado del mes, de todos los moderadores, de todos los chats, el Itan, saldría ahí, güey. Sería ese pinche vato que te rompe las putas bolas porque nunca pierde el puto puesto del empleado del mes. Necesitan. ¿Estáis parejos, mi amor? ¿Estáis parejos, mi amor? Ahora sí se armó una pinche guerra. No, esponja en furro, es correcto. Bueno, aquí no hay nada. Nada. Chancantos, güey. A ver si es cierto. Ah, mira, ahí se recupera. Muy bien. ¿Dónde era la zorra? Debe ser aquí adentro. Ese güey está atrapado, ¿no? Ese güey está perdido, ¿no? Ok. Ok. Cabrón, no vaya Espérate No vaya a ser ese güey el que tenga que ver con la pinche zorra Y yo rompiéndole su madre Está muy raro, ¿no? Bueno, ahorita lo sabremos No puedo subir, mi amor Con todo gusto, te rompería a tu madre Pero el juego no me deja gracia Está durando todo bien Y así Listo Y ahora para este lado Hay un vato grande Aquí hay otro chiquito Ya sea grandote Allá en la fuente Había un chorrito Ya sea grandote Buenas, ¿y aquí qué onda oiga? Yo por aquí no es todavía Vamos a meternos al templo Te voy a traer las cadenas de Andrómedas Peligroso Y aquí hay otra entrada Chingas a tu madre Está gustando Pepe Nava Pero Me está doliendo la cabeza Con tantas mamadas Que hay que investigar Sin más It's the eyes, the AC Making your power leak Tu te disminen Bueno, pensé que la cosa era diferente. ¡A la verga! ¡God damn it! Este... bueno. Y si esto era como zorra, claro que sí, papi. Pues yo creo que sí, eh. Hola, soy la zorra. Sí, es. Esto es un doble templo. ¿Qué tiene otro templo? ¡Ah, la mierda! ¡Eh, surprise, madrefucka! Soy yo, eh. A nadie le sorprendió, gente. No, serás mamón. Ahí hay una mamá con un chingo de patas. No, mames. Un monje, chingos de patas. Un monje. A ver, acá este güey se ve... Se ve que no se le da a mi niño. ¡No hay orden! Hágale caso a la bonita, ¿cuál? Busca un monje frente a una pared de oro. Un monje... ...frente a una pared de oro. ¡Ah! ...bueno, aquí no hay ninguna pared de oro. ¡Oh, despegue que descanses! Un monje tanto en una pared de oro. Están demasiado duros estos güeyes. Ahí güey, pensé que era por ahí. No. 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 Creo que mundo abierto hubiera sido exagerado. Hubiera estado de más el mundo abierto en este juego. Es demasiado extenso así como está. Te hubieras perdido Ah, huevo hubiera necesitado un mapa Sí o sí Mapa ¡Ey! ¡Mogen la pared de oro! ¡Soy tu zorra! Ahí está me verguea, ¿no, el pinche monje? Ah, huevo hubiera, ¿no, el pinche monje? ¡Ghost! ¿Estás muerto ya? ¡Ghost! ¿Estás muerto ya? ¡Ghost! 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 Pero yo, yo solo venía de zorra Venga a su madre y luego como le pego a este pendejo. Venga a su madre. Venga a su madre. Venga a su madre. Venga a su madre. Y ahí se le ha capturado ahora. Ya déjame en paz. Y de aquí a que llegue otra vez prefiero regresarme con la verdura. No me acuerdo cómo verga llegué. Oh my god. Ah, ya se va a piquetar re lejos de esa madre en el norte no le está. A ver, era aquí, pasaba este güey. Vamos por este lado y luego decía, güey, vete a la izquierda para que encuentres a algún pendejo. Claro que sí. Entonces llego por acá. Y luego era hacia... Para acá para la izquierda. Sí, señor. Y luego... Es para acá arriba, ¿no? Y luego sales por acá. Y ahora por acá, por este lado. Y luego llegamos aquí. La verga. Y de ahí... Mira, a lo mejor hay un incienso por aquí cerca. Es para el otro lado, pero... Vamos a buscar... O no hay ni verga. Eso también puede ser. Vamos a vender, mi amor. Ve lo que te sube A la verga Ok, ya me voy Muy bien Todo chido Todo chido ¿Qué pedo? A la verga Ok No me vuelvo No veo nada No sé a qué le estoy pegando Pero creo que se está Estratando el gameplay Solo sé que Está atorado Esto está Y ahora me está atacando Sefa la chingada Que me está atacando Y ahora va a explotar Porque a huevo Tiene fuego en su interior Y así es como podemos ver Gente Que no hay ni verga cerca Del finche viejillo Esa Eh, mi amor Y así es como Y así se prescinde Y así También está cabrón que haya Riatitas en cada esquina En cada esquina hay de estos pinches güeyes muertos Nomás están cagando el punto palo No representan gran amenaza Más que cagar el palo Así cual es tu labor, cagar el palo Llegó el jefe y dijo Necesito que me hagas unos güeyes que caguen el palo No van a hacer nada más Claro que sí Sangre de toro Estoy buscando mi amor Un lugar para respondear más cerca Es todo lo que busco aquí Polvo de agilidad Mira esa mamada Es como que Como que un polvo muy ágil Por si tenían la duda O estaban con el pendiente No pues no hay nada Acerca de este güey Aquí busqué antes de meterme y no había nada Y no se ve tampoco el La estela El que deja Ay zorrita Nos va a tocar mi amor Pletarnosla Como los pinches Pero Pero Bueno ¿No? Es como un maestro aire. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué buen combo matón me hizo el puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Nos hay nada! ¡Nos hay nada! ¡Nos ni los cripteos... ...pueden liberarme de este rey... ¡Adiós, mi amor! La vida de sus golas... ...es exceso remedia. ¡Lo he traído por mí mismo! Así es, mi amor. Todo para que te dé el pinche espíritu de ese cara de mierda. Deja tú, si fuera... Si fuera este dorado, pues dices, va, sigue siendo moradito. Muy bien. Y de ahí podría... Mira de qué, güey, rezo con el zorro y le digo, güey, me acabo de chingar tu jefe. La que te salvó la vida. Y que te mató. Que de ahí te quería volver a matar otra vez. Zorra inunda. Animal rastrero. Bueno, ¿y ahora dónde, verga? Hay que ir, güey. Creo que es por acá. No te acuerdo, solamente me tengo que ir por otro pinche lado. Ah, está bien alto. Ahora contra el tubérculo. Le tubérculé. A ver, si tiene las cuatro patas en esa posición, gente, no te la panocha. ¿Qué tan se miércita? Pregunta seria... ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está el mero centro? ¿Dónde está el futuro? ¡Ay, ya papi! ¡No! ¡Ay, mi vida, güey! ¡Mi puta vida, papi! ¡Bájate, güey! ¡Es una sorpresa! ¡Ay, mi puta vida! La de tener de frente y el medio, el no me niegues. Está medio complicado la lectura de esa situación. Hay que meterle mucha imaginación en donde uno no debería de meterle imaginación. ¡Protéjeme, señor! Mira, ahí hay algo. ¿Es un vato? Un vato. Un vato. Un vato. Un vato. ¿No? ¿No? Un vato. Un vato. Un vato. Un vato. Un vato. está cerca de un TP. Ahorita voy. ¡Otro hijo de la verga! ¡Ah, la puta! Bueno, ya basta de jefe. Queremos lore. Historia, historia. ¡Ah, la puta! Bueno, le pegamos la quemación al perro. ¡Ah, la puta! ¡Ah, la puta! ¡Aaah! Quería sacarle la changuiza, pero no alcanzo, güey. ¿Qué forma de desperdiciar esos cuatro grandes títulos? ¡Ah, chinga! ¿Cuatro grandes títulos? Espérate, no había... Este carechimba no era el vato que me pedía que derrotara al otro güey, el que estaba tirado. No, más, sacando este capítulo me tengo que regresar a checar media cantidad de mamadas. ¿Qué si el zorro? ¿Qué si la otra? ¿Qué si el jefe final? ¿Qué si el no sé qué? No, pero es tener un boss importante ese, güey, ¿no? Este es de los bosses X que te pone para rellenar un rato y que tengas diez mil putos espectros a tu disposición. ¿Para qué madre? ¿Quién sabe? ¿Qué si el jefe final se va a hacer? No veo el porqué de tener tantos. Son como pokémones, haz de cuenta. Bueno, pokémón. Pues aquí abajo... Uy, aquí está. Selección de dificultad. No, papi. La única selección que hay es dar click a la fornicación. Entregarte a los deseos oscuros. ¿Cómo sigues aquí, bonita? Soy un fantasma. Ya nos descubrimos, gente. Escóndense, escóndense. Ok, ¿quién putos va a estar aquí ahora? ¿Qué? Ah, aquí está el pinche niño. Nalgas mía. Ages hace, Jim Chanser y yo fueron piers. Ever questionado con buen conseector, él fue. Su naturaleza le hicieron preguntar si la supremidad de nosotros. Beyond mortal, whereward grief He deemed all souls Could be akin to us Why then do we tower Whilst others merely kneel and offer? He asked I told him The others are less than us His misstep Cast him back into the endless cycle Reborn he drew three disciples But what did they change? One ended up a corpse Others fugitives He too took to the shadows Pathetic Those journeyers have misplaced their worship Why bet on the Sutra When one oneself can be a Buddha ¡Madre mía! ¡Yuva sorriñón! ¡Sorpresa! El futuro ¡Jala, hergaloco! ¿Tú qué haces, mi amor? Otra vez mas, ¿por que no силas y me ajo? ¿Por qué no te salgas y me amas? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡No! ¡No! ¡No te emoción, ¡ah, ah! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo saltar o qué? No, le pegó la puta rata y le quitó el escondedor. No puedo saltar o qué? No puedo saltar o qué? Porque tengo que saltar o qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No es cierto! ¡No me digas que tengo que matar! ¡No! ¡Es toda la pelea! ¡No sácate a la verga! ¡No es cierto hermano! Yo no creo que tengan que rezar con el zorro, el zorro está acá. Y son dos fases. No sé, sí, no, tal vez, quién sabe. O sea, no tendría sentido que fueran dos fases, lo que sí es que te recupera todo. Dicen que los mortales y los yaoguais caminan diferentes pasos. Pero es después de verlo de nuevo que entendí. Los que crean los yaoguais son más fútiles de lo que crean. ¡Adiós, zorrito! Che, zorro. ¿No me dio nada el perro? ¡Rarezas! A ver... ¿Qué me dio? ¿Para qué sirve ese pedo? Sirve para... Para pura verga sirve, no sirve para nada. Solo pa' la anécdota. No, ahí me confié, güey. La verdad es que dije, ah, pues... No hay pedo, ¿no? Ni valió verga. Aunque sí necesito hacer espermestado. Resistencia del veneno. Resistencia de las descargas, güey. ¿Esto qué es? Concentración lentamente durante un periodo de tiempo breve. Aumenta significativamente el ataque. Que... A ver, tengo que ver qué me equipo. Y romperles nomás esos güeyes. Era el salón. Cabo, qué grato, siete mesitos. ¿Cuántos intentos hay en la de esta, cabo? Este pedo va pa' largo. La bonita vez el boss. ¿En cuántos en cinco son? No hay que organizar esta madre. Ok. El ataque. Este es el de... Golpe crítico. El ataque. El ataque. El ataque. El ataque. El ataque. Ah, no. Es contra este pendejo. Ah. Igual le voy a poner, güey. Pa' dar una pinche verguiza. El ataque. Un efecto. Es contra este pendejo. El ataque. Parece el equipo. Para esa caixa. No seώνá hasta el alquil Un efecto ocление. Ah chica, ahí la roca, le valió pita. Mira, viene a curarme. 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 ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos! ¡No hay un ataque! ¡Elbe el cinturón de esta parte! ¡No! ¡Ahora! ¡Hahaha! ¡Even los que se han huido deben vencerlo. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, sí, mi vergon, pero ya que se te baje esa mamada. Sí, creo que es en la petrificación. ¿Dónde estás, gordita? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No se usa! ¡Suscríbete! No escaparé se vienes muerto ¡JESUS! ¡No, que no me está ayudando! ¡No, que no me está ayudando! ¡No, que no me está ayudando! Si lo petrifico en estado normal, se convierte a Aurobor. ¡El destino! ¡Qué glorioso arte! ¡Ah! 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 ¡Ahora! ¡No bloom wilt! ¡Before its roots breaks apart! ¡Ahora! ¡In below fire! ¡Pucia, no! ¡In below dark! ¡Ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡No se transformó! En teoría algo le hice con este güey que lo destransformó Muy en teoría ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! No puedo cambiar al círculo, necesito regresarme a un lugar de gracia y... ¡No manes! ¡No chingas a tu madre! O sea, si uso esa madre en la segunda fase... ...en la segunda fase a huevos se petrifica. Y a huevos no se petrifica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Nom! ¡No! 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 Y es que si tengo aterrizado Es capaz de ver toda la defensa que te baja Y cambiármelo de la petrificación Es que no hay donde Te regreso hasta donde te soltó y ya Yo siento que lo que tengo que hacer es en la primera No pasa nada La segunda no lo puedo petrificar En la tercera A lo mejor utilizar los monos locos Trading slower without end To be more apt Only through the lust A lo mejor utilizar los monos locos A lo mejor utilizar el mejor No me Cristo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces no es una play, no es una solución. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! incluso los que nos合en debes Nah, Banos YoAC It's the Deutsch Voy a intentar subir todo para ver si le puedo pegar un poco a un megabasconazo y con eso quitárselo. Ya no. El vato ahí está en medio. Me va a agarrar. Me va a agarrar gente. no. Yo walk a noble poder. No need. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, vamos a ir full tank Y luego Quiero ver, no creo que... Sí, yo también diría, no más, ni de pedo Pero por ejemplo Aquí, güey, si no voy a usar esta mamada Quita las 7 y te las dan ¿No? Este Entonces, por ejemplo Las poses de bastón tampoco las estoy usando Contra ese güey, pero bueno Y luego acá El aro de fuego El aro de fuego me podría ayudar Pero es un juego de salvación que tras dibujar un sencillo Aro en el suelo con el bastón Otroga protección contra el frío Te prepara, te miente La oración de fuego me permite salir para atacar y rezar Sin que se pierdan sus efectos En cuanto se acabe Este pinche círculo, gente No me... No sé, güey No me llena Porque lo que necesito es que este verga esté alterado ¿No? A la otra mamada Qué bonito este güey A los changos Para matar a este cabrón ¿Sabes qué, güey? Pero no Es una repartición aquí a la verga ¡Ah, la puta! Me regresó todo ¡Oh, my God! ¡Let's go! Muy bien Ok Justo que es Es la pose de la estocada Esa mamada A ver cuánto se estira No, hombre Media Media pinche hora, hermano Para que esa mamada suelte algo Ok Nos quedan ocho, güey No sé, güey Podría intentar esta mamada Pero el güey Es que el güey no se me acerca Entonces no es como que Ah, pues sirve un chingo Por lo menos así lo veo yo Pero ahorita no vas a quedar Sus siete mesitos Con lo que habla el güey Sí da tiempo ¿Ves eso? Sí Digo, el vato se pone Media puta hora Y echarte el El speech Ya regresé Putita Eh... Deja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No, no, no, no! Y otra vez me cortó el cabrón. ¡Suscríbete! 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 Creo que tuve muy mal R&G en esta fija pelea. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 No one dies before a strike in the heart! No bloom quilts before its root breaks apart. ¡Y tu luz es below my wings! ¡Those who follow me pursue life! ¡Only you! ¡Hacen to one death! ¡Only you! ¡Flesh and foes! ¡Apate became four! ¡Focusin' on them who's not food! Espérate que si explota la gordita va a valer madre. ¿Móvate bien mi amor? ¡Four! ¡Apate! ¡No! ¡No! No hay que entrar en otra fase. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 esa madre la considero 100% injusta las que siguen los que siguen las Only you, patient to one of them. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, subs Rojas! ¡Vamos a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡lıs inevitables! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La combinadera de ataques... ¡La cabrón! ¡Bájale, bájale, bájale! ¡¿Qué?! ¡No! ¡Lo he atrapado ahí, por miedo ni verga! ¡There is only abyss! ¡And your abyss... ...is made! ...Great... ........ ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque mi desesperación de que se tarde el verga y así me le acerco Y a la hora de acercártele, el güey que empieza a combinar ataques y se hace un desmadre Entonces te pone que hice un rayo aquí, que hice un rayo acá, que si no sé qué Empieza la electrificadera por todos lados Pues está bien, güey, ya está contra esto Seguro que descansado le ganamos ¡Le ganamos fácil! Bueno, no fácil, pero pues a lo mejor rapidín, ¿no? ¡Suscríbete al canal!